Hola Manuel, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues yo bien. Aquí está un poco lloviendo el día. Aquí, bueno, que eso hay que ir agradeciendo, porque aquí en Sevilla muchas veces hace sol, pero bueno, también queremos que haya sol, porque, bueno, por la vez con el tema del virus este se va con el sol. Bueno, vamos a esperar unos minutillos, si te parece, y vemos que se vayan conectando las personas, que vayan diciendo que se escucha bien y todas estas cosas, y bueno, en un momentillo pues empezamos a hablar, a ver qué sale hoy hablando. Esperemos que todo bien, mi primera entrevista en Zoom. Ah, sí, la primera vez en el Zoom este, Ángel. Sí, aprendiendo todo esto ahora. Bueno, esto es más fácil que un mundial, ¿eh? No preparo el perro, ¿eh? Oye, lo que pasa es que para preparar el perro para el mundial tuve oportunidad de equivocarlo muchas veces, entonces ahí vamos. Bueno, poquito a poco ahora. Pues mira, señor, ¿me escucháis bien? Bueno, dicen que sí, que nos escucha Paco desde Madrid, desde Málaga, de Sevilla, desde México, en fin. Bueno, poquito a poco las personas se van conectando. Lo que digo siempre a todas las noches y eso por darle difusión en este caso al vídeo. También hemos generado una encuesta también dentro del grupo para poderle hacerle las preguntas que queráis a Ángel. Y aquí también en el directo, poned las preguntas que queráis haciendo y a lo largo de la entrevista pues iremos entremetiéndola y eso que ya lo sabes. Venga. Que, bueno, aquí se van conectando ya, se van conectando bien, 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 bien. Si quieres hablamos, bueno, si quieres empezamos ya, Ángel. Venga, tú me. Yo creo que ya se están escuchando, sí, yo creo que todas las personas ya van entrando. Te saludan desde Jerez, desde Zapopan, los bomberos de Zapopan, de aquí de Jerez. De Madrid, de Málaga, bueno, un montón de gente, a ver que poquito a poco vayan subiendo también la cantidad de personas. Lo que os digo, por favor, compartidlo también en este caso el vídeo. Vamos a darle difusión y a muchas personas que han venido ya aquí antes que también las estáis invitados a todos a verlas dentro del grupo. Bueno, pues mira, nuestro amigo Armando también desde México, te mando un abrazo también, Ángel. Saludos a todos. Y bueno, por nada, Ángel, lo primero que te voy a dar es las gracias. En este caso, me puse en contacto contigo, bueno, del tirón me dijiste que sí, estuvimos hablando ahí. Y lo primero que te doy las gracias es por, pues bueno, te expliqué cuál es la situación, que porque si es el grupo y todas estas cosas y lo que era la intención. Bueno, te doy las gracias por venir, por hablar de tu historia, para mí va a ser un día potente. Ya tengo que ir el otro día hablando porque tú has, bueno, en el camino de muchas personas, inclusive en la mía, has influido mucho. El tema de la motivación, de lo que muchas personas te conocen por el Satoris Gato, tercero en el campeonato del mundo. Pero ahí está tu historia, que tu historia es increíble. Pero hoy para mí va a ser un día potente. Yo nunca pensaría a lo mejor que iba a estar en una videoconferencia, tampoco contigo, usando las circunstancias de vivir y todas estas cosas. Pero bueno, lo primero, Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, Manuel, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, a divertirnos un poco. Bueno, mira, lo primero que, bueno, lo primero, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estáis ahí, Ángel, ahí en México con el tema del virus? Mira, guardados en lo que se puede, porque esto tiene que seguirse moviendo, no se puede paralizar al 100%. El gobierno aquí en el estado donde yo vivo, que es Jalisco, Guadalajara, donde es el mariachi, el tequila, las mujeres más guapas de México. Ha tomado buenas decisiones, se adelantó un poco a lo federal, al gobierno federal, por decirlo así. Entonces, hemos podido hacer bien las cosas. Y vamos, estamos guardados, pero tú sabes que los perros no dejan de comer y ellos necesitan también salir. Tengo la fortuna de tener el campo de entrenamiento a 100 metros de casa de ustedes. Y entonces, yo sigo entrenando y sigo yendo con ellos de manera muy responsable. Mucho gel, mucho jabón, cubrebocas. Pero seguimos trabajando y seguimos, ahí estamos. Responsables con la situación, pero ahí vamos. Gracias a Dios, bien. La familia, bien. Tenemos salud. Y con eso, lo demás, ya vendrán tiempos mejores. Pues sí. Pues mira, bueno, lo primero que te voy a preguntar, Ángel, es un poco cómo te llega a ti la... Bueno, cómo descubres el perro, cuáles son tus inicios de pequeño, si tuviste algún perro, si... Sí, te explico. Yo, gracias a mi papá, a los 3, 4 años ya tenía perro. Mi papá tenía un perro de la raza Pitbull. Y bueno, increíble, yo los perros, o sea, veía perro y ahí estaba con ellos. Estuvo cachorros y yo con los cachorros, ¿no? Después pasa una cosa muy curiosa, Manuel. Yo era alguien pequeñito, chaparrito, de talla pequeña. Mis hermanos son muy altos, pero yo tardé mucho en ir creciendo y mi desarrollo fue diferente. Entonces, yo fui aprendiendo, Manuel, a hacer alianzas. Porque no era ni el tipo más dotado para defenderme, ni el tipo más hábil en los deportes. Entonces, y descubro, gracias a que mi papá tenía ovejas, tenía vacas, teníamos caballos. Descubro el perro como el gran socio mío o del ser humano. Tuvimos algún boxer, que no es tanto su trabajo. Tuvimos algún coli, en la que era muy famoso Lassie, la serie esta televisiva. Hasta que llega a mi vida una hembra pastor alemán. Esta hembra cambió todo. A la fecha te puedo decir que es el mejor pastor alemán que he tenido en mi vida esta perra. Para el ganado, para protección de la familia, para lo que tú me digas, la perra fue espectacular. Y así es como me enamoro del perro, viendo lo que hacía. Porque me cuidaba, cuidábamos el ganado, las ovejas, o sea, lo que fuera. Jugaba con la pelota. Imagina tú la calidad de la perra y el ocio de mi parte. Que podía yo coger una piedra. Y la tallaba con mi olor. Y la lanzaba yo. Y la traía. Y después, para hacerlo un poco más difícil, yo lanzaba la piedra donde había más piedras. Y la perra me traía la que le hayas lanzado. Entonces, de ahí voy descubriendo lo que podía yo hacer y lo que el perro era capaz de hacer por el ser humano. Lo que pasa es que ahí es donde tú estás, ¿no? En Jalisco. Jalisco, cuando hablas de la protección, Jalisco es un sitio peligroso, ¿no? Y tú eso desde chico, lo... El lugar donde yo vivo es a las afueras de la zona metropolitana. Afueras. Estoy casi en la frontera con el periférico. Entonces, cuando llegamos a esta colonia, no había... Era... Se llama Ciudad Granja. El lugar es un lugar para granjas. Era un lugar de granjas. Había muchas granjas de vacas, de puercos, palomas mensajeras. Había mucho animal. Entonces, era un lugar que no estaba tan poblado. No había tanta gente. Y la seguridad de hoy a la seguridad de antes era diferente. Antes yo me crié en la calle completamente, jugando. Tuve una infancia increíble. Pero como todo, siempre hay riesgos. Entonces, hice mis alianzas. Pero en este caso, yo era... Montaba mucho a caballo. Tenía mis caballos y mis perros. Y así es como lo voy llevando. Y es como me enamoro totalmente del perro. Del perro y de la relación con el ser humano. Y entonces, eso marca tu... Marca tu infancia. Y con esa perra empiezas... Te adentras quizá en el adiestramiento o también... Completamente. Ciudad Granja había seis o siete criaderos de perros. Un criador de Rottweiler. El más importante de México en su época. Un criador muy grande. Había, para mí, el mejor criador de pastor alemán. De líneas de conformación. Había escuelas de entrenamiento canino. Entonces, lo que yo hacía... A dos casas de la casa de mi abuela. Estaba una escuela de perros. Entonces, yo me subía a la azotea de la casa de mi abuela. Y me ponía a ver cómo entrenaban ellos. Yo tendría ahí once, doce años. Cuando yo veía lo que ellos hacían. Yo venía con mi perra a ponerlo en práctica. De ahí, mi abuelo fue talabartero. Una persona que trabaja todo. Monturas para caballos, albardones, bridas. Entonces, yo tenía la facilidad de empezar a hacer mis primeras correas. Yo hice mi primera manga. Yo vi que ellos usaban una manga de yute. Entonces, voy al mercado y compro yute. Pero era un yute de ese picoso donde cargaban chiles y cosas así. Y lo saco eso que hay. Eso. Entonces, agarro una espuma, esponja. Y lo pongo y lo forro con este yute. Y venía yo con la perra. Le movía aquel brazo. La perra lo mordía. Y yo cogí una manguera. Y con ese le pegaba. Entonces, la perra mordía, Manuel. Era increíble que la perra, todo lo que yo quería hacer con ella, lo hacía. Y así empecé como agitador. O sea, de 13 años, moviendo una manga que hice junto con mi abuelo. De esa la, por ejemplo, en concreto, Ángel. Porque muchas veces, bueno, ya sabes después toda la trayectoria que ha tenido y todo eso. Pero guardan muchas ideas que has podido plasmar después en un fútbol. O sea, años posteriores de esa etapa, de cuando eres niño. Ese contacto con los animales de pequeño en el campo, con las vacas, con perros. Totalmente. A mí, o sea, Ángel Preciado es gracias a los perros. Y me refiero en todo. No solo en que me han permitido vivir de esto. Sino que mi personalidad. El cómo evolucioné, cómo fui creciendo. Fue muy de la mano del perro. Una pequeña anécdota que tengo con esta hembra. Porque tengo muchísimas. Mi papá viajaba mucho por su trabajo. Mi mamá, criando cinco hijos. Entonces, la casa no tenía puerta. Sí puerta, pero no alcancé el pase a la calle, vamos. Sí, lo mismo. Entonces, un día llega mi mamá de ir a las de compras. Y yo me asomo por la ventana y veo a dos señores preguntándole cosas que no tenían sentido. Mi mamá se empieza a asustar. Quiere entrar hacia la cochera y ellos la bloquean. La querían robar. O sea, esa era la intención. Bajo corriendo, tomo mi perra y salgo, Manuela, a que mi perra los muerda. Cuando ellos ven, salgo y sale la perra. La perra ladra, ellos corren. Y la perra los persigue 20 metros, si tú quieres. Pero imagina tú la confianza que yo voy tomando cuando veo que mi perra hace esto y ahuyenta a los ladrones. Y más cuando se trata de mi mamá. Entonces, anécdotas como esas tengo muchas. Solo en la noche cuidando el ganado en el campo. Y la perra conmigo. Y yo, bien persinado, Manuel, y con mi perra. Y nada pasaba. Para mí, andar en el campo sin luz y eso no era un problema. Confiaba totalmente en que la perra y yo nos podíamos defender. De eso me recuerda a mí mucho también mi vida de niño. Ese tipo de cosas. Perros en bicicleta. Corriendo por un lado en el campo. Los chinos. Me ha recordado a los chinos. Yo tenía un perro también que le tiraba un montón de chinos. Y aprendí también que los llevaban a edad de niño. Y le tiraba a los chinos como si hundía el chino. ¿Sabes? Pues iba uno, iba otro. Pero a esa edad. A esa edad lo que yo guardo es la inocencia de estar en el momento. Esa conexión con el perro. No te crees. Yo por lo menos no piensas que es un perro. Y hay cosas que salían. Y uno no le podía poner nombre. Después vamos creciendo. Cuando se pasa el tiempo empieza uno a salir un poquito más de adiestramiento. Técnica. Pero esa parte es fundamental. Yo creo que esa parte y esa parte es la que a mí me llevó a también. Que te pregunto que si me voy. Que me emocione mejor también. No, no. Me encanta escucharte. Y estoy seguro que a todos nuestros amigos que nos están viendo les gusta escucharte, Manuel. Porque me voy por ahí también, porque he vivido eso. Entonces tú ahora, bueno, ya tienes la perra, Ángel. Tienes ahí, eres un cri, un chaval. Pero empiezas muy pronto, ¿no? Deseas el otro día que empiezas a entrenar con la primera paga con el perrete, con el cachorro, con un perro para ganarte el primer dinero, tal. Y, bueno, ¿cómo va evolucionando ahí hasta que Ángel en concreto empiece? Dice, bueno, pues voy a entrenar perros. Mira, esta escuela que te comento que estaba a dos casas de con mi abuela, pasan los años, dos años, y un amigo, en paz descanse, Blas Asensio, me dice, vamos, ya un poco más grande, él era más grande que yo, vamos a preguntar por una maquila. Lo que queríamos era entrar, Manuel, a las instalaciones. Una maquila que lo que es. Un macho, queríamos preguntar por un macho para cruzar a mi hembra. Amigo. Vale. Fue la manera en como entramos a la escuela. Ya que estábamos ahí, preguntamos mucho, yo pregunté en especial mucho, porque por fin logré entrar a esta escuela. Al final preguntamos por un curso para ser entrenador canino. Costaba mucho dinero, Manuel. Entonces, pues todo quedó en la pregunta. Pero el hermano del entrenador, él era el veterinario de esta escuela, él vio que yo tenía mucho interés. Entonces, a las semanas, dos, tres semanas, él empieza a preguntar por mí en la colonia y llega a mi casa. Habla con mi mamá y me ofrecen trabajo de limpiando jaulas, cepillando perros. Entonces, era un trabajo de medio tiempo. Yo estudiaba en la mañana y en la tarde trabajaba con ellos. Y en las vacaciones era de tiempo completo. Pero al hermano, que era el entrenador profesional, él no tenía tantas ganas de enseñarme. Entonces, yo hago más amistad con el veterinario. Pero lo que yo hacía, llegaba, hacía mi trabajo muy rápido y me ponía a verlos entrenar. Hasta que un día, un poco molesto, el entrenador me pregunta si tenía muchas ganas de yo aprender a entrenar. Le digo que sí. Entonces, me pone un traje completo, hecho en México, de yute todo duro. Y saca a su perro más, el más entrenado, el más completo y aparte el que mordía más fuerte. Y me dice, ponte el traje, toma este palo y corre. Y yo le digo, pero dime qué hago. Tú corre. Vamos a ver si quiere ser entrenador. Entonces, yo corro, me manda el perro, me muerde, me tira. Claro que el perro te deja algunas marcas y eso. Y ya me suelta, me lo quita. Y me dice, ¿quieres ser entrenador? Le digo, sí, otra vez. Hagamos otra vez el ataque. Y de ahí, él se convence de que quiero ser entrenador. Y me permite empezar a ver algunos entrenamientos. Pero para mí no era suficiente, Manuel. ¿Y qué hago? Había varios perros ya entrenados. Que se hicieron viejos. Estaban retirados. Entonces, cuando ellos no me veían, yo me ponía a practicar con los perros ya entrenados. Lo que yo veía que ellos hacían. Y como estos perros estaban entrenados y tenían muchas ganas de salir de la jaula. Pues para mí era fantástico ver que me obedecían. Se sentaban, se echaban, me daban la mano, saltaban, lo dejaba quieto. Y para mí eso era magia, Manuel. O sea, eso era increíble para mí. Un día me descubren que los perros estaban trabajando. Y entonces, me empiezan a enseñar un poco más. Luego, hay un punto donde cambia un poco todo. Porque para mí el mejor criador de pastor alemán de México, se llama Gustavo Vargas. Él criaba perros en Ciudad Granja. Pero iba a la escuela a entrenarlos. Y ahí conozco el Shudkun. Pero el entrenador no quería que yo viera cómo era el entrenamiento con Shudkun. O de Shudkun. Y entonces, ese día me dejaba salir temprano. Y yo lo que hacía, me salía. Y unos minutos me regresaba. Y por un orificio de la puerta, yo veía cómo entrenaban. Y ahí conozco a Gustavo Vargas y a sus perros. Primeros perros que conozco yo importados de Europa. Que los veo mordiendo la manga. Que conozco un peto de marca Fravo en aquel tiempo. Y así empieza esto. Luego pasa una anécdota. Donde un amigo de mi papá de la colonia. Viene a vendernos un cachorro. El cachorro estuvo enfermo de moquillo. Entonces, le quedaron secuelas. Y caminaba raro. Y vamos, no estaba al 100% mentalmente. Pero el perro era hermoso. Entonces, mi papá lo compra. Lo cambió, me acuerdo, por unas cabras. Por unas chivas. Y yo feliz porque tenía ya un perro del criadero Von Rottesland. De Gustavo Vargas. Pero el perro no estaba bien. O sea, tenía secuelas por la enfermedad del moquillo. Y a mí se me hizo fácil un día ir a la casa de Gustavo Vargas a pedirle el pedigrí del perro. Porque el pedigrí tenía tatuaje. El perro tenía tatuaje en la oreja y todo. Y entonces, pues claro que no me dieron el pedigrí. Pero a él le causó mucha gracia que yo con 15 años, 16 a lo mejor, fuera a tocarle a su casa y pedirle los documentos del perro. No me los dio. Después, en esta escuela donde yo trabajaba, llevaron a entrenar dos perras, crías de Gustavo Vargas, para obediencia básica. Yo las entrené. El dueño de... Cuando pasa un problema en la escuela y termino renunciando porque no me gustó cómo me trataron. Este señor, que se llamaba José Ángel Márquez, es la primer persona que me dio a mi trabajo por fuera. Ya no trabajando en una escuela. Él vio el trabajo que hice con sus perras. Él vio el cariño que me tenían las perras. Y se puso por toda la colonia a preguntar por mí. Y me encontró. Y me ofreció trabajo para entrenar a su perra en obediencia avanzada. Y yo le dije, híjole, no sé mucho, pero no, no, no me importa, me dijo. Quiero que tú tengas el trabajo. Y así empiezo. Entonces, cuando ya tenía yo esta perra, Gustavo Vargas, el criador de ella, ya me abrió un poco más las puertas. Ya me empezó a brindar su amistad. Y ahí empiezo a ayudarle yo a él a agitar. Yo ya agitaba un poco. Y hicimos una mancuerna increíble. Un complemento porque Gustavo Vargas es un tipo muy inteligente, muy pausado. Una persona con mucha ética, con mucha calidad. Y era, me complementaba. Él es más grande, ya casado, con hijos. Y ahí empiezo yo a aprender. Él es uno de los primeros mexicanos en viajar a Alemania. Y aprender el reglamento. A traer perros de Europa. Es el primer mexicano que titula aquí en la región un perro de Schutthun. Que trae pruebas, que trae jueces, que hace un club. Entonces, para mí, llegué al mejor lugar que existía en México para aprender de pastor alemán y del Schutthun. Antes no estaba dividida la línea, si belleza o trabajo o conformación. Los perros de hace 30 años eran, mordían, soltaban, saltaban. Tenían la misma talla. O sea, era esto. A lo mejor el color era lo único que cambiaba un poco. Y estaba en el mejor lugar. Porque aprendía yo todos los días. Veía revistas alemanas. Que yo no entendía, pero me aprendía la foto del pedigree. Veía, podía ver videos. Era todo un lío. Ver un video de Alemania, en México. Había que cambiar el formato. Porque que tú tuvieras un video del mismo tamaño. Ah, sí, no había video ahí del mismo. Ah, ¿no? No, no. Era diferente. Entonces, pero Gustavo Vargas, aparte del mundo de los perros, él es ingeniero. Es un tipo que te puede hacer un escondite, una mampara, un obstáculo. Te puede hacer un remolque para perros. Te puede armar un coche. Ajá. Y entonces, había un complemento muy bueno entre él y yo. Y con su familia. Me adoptaron como parte de la familia. Fue una época increíble en mi vida. Donde viajé con ellos. Donde aprendí mucho. Donde pude ser figurante de perros. Un perro muy famoso. Saro von Kulva. Que fue excelente. Cinco de Alemania. O sea, te hablo de un ranking fenomenal. Fui su figurante. De muchos perros importantes que vinieron a México. Pude ser quien hacía la figurancia con ellos. Y así empiezo a crecer, 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 crecer en el mundo del pastor alemán. Esa crecer, empiezas a hacer pruebas. Y bueno, y empiezas también, empiezas también después ya en México. Comienzas también a, vienes para Europa. No, no, como funciona. Mi etapa ahí es que esta hembra que me dieron a entrenar, de José Ángel Márquez, en obediencia avanzada. Él me pregunta si la titularía yo en Shuthun. La hembra tenía unas cualidades fantásticas. Y fue una maestra increíble en mi vida. Entonces, le hago el Shuthun 1 de la mano de Gustavo Vargas. Él hacía la figurancia con mis perros. Y yo hacía la figurancia con sus perros. Yo tenía dos perros de entrenamiento. Él tenía, llegó a tener 50 perros, ¿no? Entonces, esta hembra se organiza el primer campeonato nacional de Shuthun en México. En el Shuthun 1, porque no había más en México. No había perros hechos en México que tuvieran el Shuthun 3. No había. Y los de belleza que venían a México no tenían, eran títulos no para competir, vamos. Entonces, yo compito con esta hembra y logro quedar en tercer lugar. El juez que vino, creo que se llamaba Hans Willer Nord, un juez que ha juzgado campeonatos alemanes del Bundesseeger-Prufum. Cuando vio las condiciones del rastro, él dijo, ni en un campeonato de FH de Alemania tenemos unas condiciones de rastro tan difíciles como estas de ustedes. Así era de nuevo el deporte en México y de ingenuos nosotros, Manuel. Como veíamos videos, como lo leíamos en el reglamento, a rajatabla hacíamos las cosas. Entonces, nuestros perros tenían tanta calidad que a pesar de nuestra inexperiencia, pues lograban hacer las cosas, Manuel. Claro, porque es una de las cosas de cuando te das cuenta y vas a Alemania, te das cuenta que allí hace más frío, en México. Porque a mí me pasó eso también. Yo cuando estuve allí pensaba que más bien cambió al perro. Acostumbré a que hay muchísima calor. Ajá. Y son unas de las cosas que uno cuando ve cinta y todo eso no terminaba de... Se nos cuestionaba. Un momentito, Ángel, que le voy a dar... Espérate, porque mira, yo soy un poco también bruto. Es que me hace el ventilador, empecé al ventilador y llevo unos pocos de días que... Y lo digo y ya se arregla. Que eso era curioso porque veía la cinta, veía vídeo y dices... Y no caes, yo no caes, no caes. Y dices, hostia, el perro cómo va con la... Y lo que influye es el calo en un perro. O sea... Mucho. Fija tú que nos costó aprender porque Gustavo Vargas y algunos otros en Guadalajara y en México hemos sido de los primeros. Entonces, no sabíamos que en Alemania hay pruebas con todas las facilidades para que el perro apruebe. Son pruebas de titulación, Manuel. Y luego hay pruebas regionales y luego selectivos y luego hay el nacional y luego existen los mundiales. Nosotros, los vídeos que nos llegaban o los que teníamos acceso, pues comprábamos el vídeo del campeonato alemán. Y pues veíamos que el palo era... Antes el palo era un mimbre, Manuel. Y había que darle a partir al perro. Y como lo veíamos en el campeonato alemán, lo hacíamos en la prueba de titulación. Con un perro joven, que era su primera prueba, su primera experiencia. Otra cosa, no hacíamos cambios de terreno. Bueno, llegábamos a la competencia, aquí va a ser... Ah, hoy en día, hasta en los mundiales, Manuel, te permiten unos minutos para practicar en los campos donde va a ser la prueba. Entonces, fueron muchos años de... A cierto error, a cierto error. Así es. Pero una época muy bonita. Esta zona del país, Guadalajara, Jalisco, es de mucho ganado, de mucha gente, de palomos, de caballos, de vacas, de perros. Tenemos mucho ese sabor por la crianza. Entonces, el campeonato de esta región, en belleza, dicho por otras personas de otra parte del país, era más grande o más importante que el campeonato nacional, Manuel. Entonces, ahí empiezas, ¿no? Y empiezas y, bueno, a ti te conoce un montón de personas. Yo empiezo, bueno, yo el otro día estuvimos ya hablando un montón de tiempo, hemos hablado alguna vez, yo antes te he escrito también alguna vez, porque ya te he dicho desde el principio, que yo cuando estaba en el club y empezaba, para mí fuiste un grado de motivación alto, no para mí, sino para un montón de personas en concreto, bueno, cuando hiciste la, bueno, pues llegaste con Gator, ¿no? Y en este caso fuiste tercero en el campeonato del mundo. Un mexicano, ¿no? Un charo, ¿no? Que era de raíz y otro que era el, y otro que era el alemán, ¿no? El yogui, ¿no? Sí, Jürgen Sanz con su perro, con, ajá, con, ay, el perro de Jürgen se llamaba, La Jürgen, no lo recuerdo, pero ahora me viene a la mente el perro de Jürgen, gran perro, gran, gran perro. Pero tú antes de hacer todo eso, ¿no? Hacer todo eso, el otro día hablamos que también pegas el salto a, vienes ante a Europa. Mira, te explico, a mí el pastor alemán de belleza, de conformación, me permitió coger unas tablas increíbles, porque yo competía en pruebas de belleza en México 10, 15 veces, titulé muchos perros. Entonces, viajamos a Estados Unidos, viajamos a Alemania, y empecé a empaparme un poco a ver lo que era tomar un perro en México, coger el avión, llegar, el cambio de horario, el cambio de clima, el idioma, todo es muy diferente. Entonces, todo eso me fue permitiendo un fogueo muy, muy, muy bueno. Formar un equipo, no se pueden tener grandes resultados con perros fuertes, perros potentes, si no se trabaja en equipo, Manuel, en el deporte, que me digas. Entonces, yo trabajé para gente pudiente, gente con muchas ganas, que ellos podían aportar el capital, la infraestructura. Yo podía aportar otra parte, y otras partes del equipo, amigos, aportaban la otra, ¿no? Entonces, gracias a ellos, imagina tú, que yo veía en video al manejador del Seager alemán, en video, y a los tres meses estaba en México, vino, venía a manejar un perro, o vendieron un perro, y él venía a manejarlo. Entonces, yo lo veía al mejor del mundo, como handler, como manejador, y yo decía, a él le quiero ganar. Entonces, ahí empiezo a ponerme metas muy altas, Manuel, a soñar. Yo soñaba con el podio en Alemania desde que tenía 16 años, porque ya veía yo videos del campeonato alemán de belleza, y entonces yo me soñaba ahí, porque en esas épocas no existía el campeonato del mundo de la WSB. Había el campeonato alemán, pero no se sabía tanto de eso. Entonces, yo soñaba, me acuerdo mucho, mucho, mucho de un perro que se llama Isobermanhoff, un Seager alemán, un campeón alemán, un perro que tenía un movimiento fascinante, con un tipo mediano increíble, una talla alto, largo, fantástico, una máscara muy buena, que mordía muy bien. Entonces, ese era mi perro con el que yo más soñaba. Después, llego al Mundial, pásalo de Gator, y mira tú que sí hago un podio en Alemania, pero en un campeonato del mundo de trabajo, no de belleza. Entonces, pude realizar ese sueño que tuve a los 16 años, Manuel. Para mí, el podio de Alemania es el más atípico, por Sharon, es una increíble deportista, por Sam, por su perro, por Jürgen, y luego Gator, y luego ves a Pedro Luis, y luego ves a Ronnie, y luego ves a Micaela Noche, y ves, volteas para atrás y ves grandísimas figuras del mundo del pastor alemán del trabajo, y para mí fue algo increíble. Pero bueno, salté un poco. Después de mi fogueo de la belleza y los viajes y todo, el pastor alemán empieza a cambiar en México, Manuel. Ya no mordía igual, ya no saltaba igual, empiezan a llegar perros con mucho color, con mucha más cabeza, con mucho más hueso, y entonces ya no teníamos la calidad de instintos o la salud con la que yo empiezo con el pastor alemán. Y ahí llega el rin francés a México, o lo conozco yo, más bien. Yo conozco el rin francés en México, y entonces yo quiero expandirme un poco y empiezo a aprender a trabajar en el traje. Conozco los primeros malinoas. Me tocó trabajar con un perro que se llamaba Nisha de Potua, un perro tercer lugar del mundo del Mondiorrin. Conozco perros de Calver de Acacias, este, bueno, Parco de Acacias. Bueno, y empecé a emocionarme mucho con la raza también. Y los veía saltar dos metros diez, dos metros treinta en la empalizada. Y entonces aquello fue increíble para mí. Pero siendo siempre yo un enamorado del pastor alemán, yo quería hacer eso con el pastor alemán. Pero con pastor alemán de belleza, mano. Entonces todo se empezó a complicar. Me compro un mali. Pero luego no me gustó en mi casa. Los nervios de este perro a mí no era a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces lo trabajé para un poco de obediencia, protección, y lo terminé vendiendo. Pero me encantaba trabajar con el malinó. Me encantaba. Las esquivas, la oposición, las barreras, el robo de canasta, bueno, el cuidado de objeto, todo eso. Y esa oportunidad la pude tener en otro criadero de Rottweiler que estaba en México. El dueño de este criadero, te hablo de un criadero, Manuel, de los mejores del mundo en cuanto a infraestructura. Este hombre trae a un entrenador de Francia. Este francés deja una grandísima escuela en México y trae estos perros. Varios rintres, hembras, machos. Y empiezo a aprender de él. Un tipo muy duro, muy, muy duro. Un hombre que viene de la escuela de Richter. Él fue mundialista de Mondiorrin. Muchas veces campeón nacional. El rin francés para mí es gracias a él. Porque nos puso la vara muy alta, muy, muy alta. El tipo alguna vez ganó la superselección de Francia o estuvo rankeado entre los mejores de la superselección de Francia. Entonces, él no era tan buen maestro para enseñar. Pero yo tenía tanta hambre de aprender, Manuel, que lo veía y veía lo que hacía y luego trataba de imitarlo. Tengo una anécdota muy buena con él. Su perro, Nisha de Potua, para los amigos, se llamaba Elche. Era un perro violentísimo, un perro con una pegada increíble. Que ya había mordido manos y lastimado gente. Y entonces un día friccionamos esta persona y yo. Y le digo que me dejara hacer un ataque con su perro, pero un ataque. Él iba al mundial de Mondiorrin y él me pide hacer un trabajo más fuerte. Y entonces le pido permiso. Estuvimos de acuerdo, sí. Cuando hago la oposición, Manuel, el perro me toma la mano. O sea, todo el hocico, así la mano con la vara en mi puño y con el giro revienta mi mano. Tengo en esta mano, tengo una cicatriz muy grande de aquí a aquí y debo de tener aquí, fueron, no sé, 15 puntos porque rompió la piel y rompió adentro. Me llevaron al hospital, me cosieron. Yo estaba feliz por el momento. O sea, te haces adicto un poco a la adrenalina, Manuel, cuando eres hombre de ataque o figurante. Y entonces después él en algún momento me lo, me lo, se burló un poco. Me lo dijo, me lo mencionó. Y entonces yo le digo, bueno, tú eres buen hombre de ataque en México, pero con perros que no tienen técnica. Le dije, haces correr rottweilers o pastor alemán o algunos malinois, pero ninguno de ellos tiene la técnica que debería de tener para que tú realmente demuestres tus cualidades. Y me dice, pues muéstrame un perro que me ponga a prueba. Y le dije, préstame tu perro. Yo lo manejo. Y me dijo, no, te hace caso. Y le digo, claro, que si yo lo cuido cuando tú te vas a Francia, el perro me quiere, me hace caso. Me dijo, a ver, llámalo. Lo llamo, el perro viene conmigo. Me dijo, va, hagamos un ataque. Y le dije, pero, pero realmente quiero ver que pongas a prueba al perro. Y había una o dos mujeres muy guapas ahí, clientas, y el tipo quería quedar bien. Y cuando le mando al perro y hace la oposición, le rompe la misma mano, Manuel. Le muerde la mano, le rompe la mano. Igual que a mí. Igual, igual. Entonces, vamos al hospital, lo cocen. Coincide que llega su novia en ese momento. Y el regaño, y el pleito, y la sangre, y aquel, me muero, y la mano. Entonces, yo fui muy afortunado, Manuel, en poder trabajar con grandísimos perros. De rim francés, de chute, de lo que me digas, de hace muchos años. Después, me despiden de este trabajo, porque estaba yo creciendo y haciendo cosas buenas. Y vamos, algo no gustó ahí, y me despiden. Fue un golpe durísimo para mí, porque era el mejor trabajo que podía existir. Y entonces empecé a buscar otras escuelas donde yo pudiera crecer o aprender y seguir abriendo el horizonte, Manuel. Bien, bien, bien. El otro día hablamos que también por aquí, por España, llegaste a venir también, ¿no, Ángel? Es que pasa una, la situación económica en casa de mis papás no era la mejor. Entonces, hubo una persona que me ofrece trabajo. Él vivía en Tijuana, que es frontera con México. Me ofrece trabajo y me dice que me pase a Estados Unidos, que con lo que yo sé hacer, puedo ganar mucho dinero en Estados Unidos. Entonces, viajamos, hablo con mi primo, mi mejor amigo en aquel tiempo, y nos convencemos uno al otro, tomamos valor y nos vamos a Tijuana. Con la promesa de esta persona, con la promesa de ayudarnos, Manuel. Para cruzar después de ilegales. La cosa es que estando allá, esta persona no hubo tanta ayuda. Entonces, tú imaginas dos chavales de, uno de dieciocho y el otro de diecinueve, veinte. Yo llevé a mi perro, llevaba a mi cachorro en aquel tiempo. Esta persona lo que sí hizo bueno fue llevarme a Tijuana a una escuela que es el Hipódromo de Agua Caliente, de un muy buen amigo Ricardo Forastieri, el doctor Ricardo Forastieri. Cuando llegué ahí a la escuela, yo un poco crecido, porque veo la escuela y veo todo, y él me ofrece trabajo, Ricardo Forastieri me ofrece trabajo. Y yo le dije que no, que yo, mi idea era pasar a Estados Unidos, y que muchas gracias. Yo buscaba algo mejor que su escuela, por decirlo así. A los días, Manuel, cuando se nos empieza a terminar el dinero a mi primo y a mí, y había que pagar dónde dormir, y la comida, y esto, lo primero que pensé fue en buscar a Ricardo Forastieri. Y volvimos con él para que nos diera trabajo. La única condición que le puse fue que también le diera trabajo a mi primo. El Hipódromo de Agua Caliente es un lugar muy famoso en las carreras de caballos. Si has visto la película de Alma de Héroes y Biscuit, ahí sale el hipódromo, fue un lugar muy famoso hace muchos años. Y lo convirtieron en un zoológico, criadero, es un lugar increíble en Tijuana. Entonces había desde leones, búfalos, cocodrilos, águilas, perros, hienas, lo que tú me digas. Entonces, Ricardo, él estaba encargado del área de los perros y tenía también el tema de la policía de Tijuana, algo así. Entonces fue un lugar, vuelvo con Ricardo, le pido trabajo y lo primero que hace es decirme, pero ¿cómo? Si hace dos días tú viniste y me dijiste que no. Le digo, sí, pero hoy te pido por favor este trabajo. Y bueno, aceptó, nos dio trabajo a mi primo y a mí. Yo tenía un sueldo y aparte por entrenamientos podía ganar más. Entonces el trabajo me daba oportunidad de crecer. Y a mi primo lo enseñaron a hacer bañar perros y estética. A los tres, cuatro días, en Tijuana en esa época no había un autobús que tú lo tomaras como aquí en Guadalajara, que te subías al autobús y podías bajar en otro lugar. Era más bien como pequeños, eran taxis, pero el mismo taxi subía cinco o seis personas, Manuel. Sí, entonces hubo un momento donde yo pido un taxi, me subo y me subo yo y se suben corriendo cuatro o cinco personas. En esa Tijuana es un lugar muy difícil, Manuel, muy, muy, por decirlo caliente. Entonces yo me asusto porque se sube la gente y yo no sabía si algo iba a pasar. Nos bajamos, pregunto cómo funcionaba aquello, me explican, tomamos otra vez ese taxi, otro taxi, pero luego tomamos un autobús. En ese autobús, Manuel, me tocó ver una pelea y me tocó ver mucha sangre, mucha. Entonces pido al chofer que nos baje a mi primo y a mí. Estaba la pelea en ese momento. Nos bajamos mi primo y yo, creímos que sanos y salvos porque la pelea estaba en el autobús. Pero avanza el autobús y a los veinte metros se detiene y bajan al tipo con el arma, el arma blanca con la que había lastimado a la otra persona y voltea y nos ve a mi primo y a mí y se viene corriendo hacia nosotros. Entonces, estábamos a punto de correr cuando sonaron las sirenas. De la policía, de algo, no sé qué fue y el tipo escucha, se para y corre. Ese se me dio el susto de mi vida en esa época. Entonces, regreso con Ricardo al día siguiente y le digo, no solo quiero trabajo, quiero que me dejes vivir aquí. Porque yo no pienso andar en las calles de Tijuana con todo esto. En un día he visto más violencia que lo que yo he visto en toda mi vida en México, en Guadalajara, perdón, en mi ciudad. Le dije, no quiero andar, no sé andar en Tijuana. Entonces Ricardo me dijo que no, no tengo donde puedas quedarte a dormir. Y lo que hicimos fue comprar un colchón inflable y le pedí que su oficina de Ricardo, en el día era oficina y en la noche movíamos los muebles y era la cama de mi primo y mía con el colchón inflable. Y así vivimos ahí por un año casi. Y yo feliz porque ganaba dinero, porque hice buenos amigos, porque conocí grandes personas ahí dentro del entrenamiento en Tijuana con Ricardo, con su familia. Un muy excelente amigo, Guadalupe García. Y entrenaba yo perros y veía perros de la policía y yo llevé el traje, el sudco. O sea, fue una época muy, muy bonita, muy buena. Ganaba muy buen dinero. Pero podía mandar yo dinero a mi casa. No tuve la necesidad de pasarme a Estados Unidos como indocumentado. Empecé a ahorrar. Todo empezó a mejorar. Pero al año aprendí mucho con Ricardo. Mucho, mucho, porque hay muchos perros. Era un criadero de 300 perros, Manuel. No todos para entrenamiento, pero había manera de crecer mucho, de aprender. Pero luego pasó algo en mi casa y se venía el Campeonato Nacional de Belleza en México. Y había un perro con el que yo había ganado muchas veces. Teníamos una gran conexión en pruebas de belleza. Y me buscó el dueño del perro y me dijo, quiero que tú lo manejes. Con ese perro solo logré primeros lugares en belleza, Manuel. Siempre ganamos, siempre desde cachorro hasta adulto. Y entonces le dije que no, que estaba feliz en Tijuana. Y me dijo, no, regrésate a Guadalajara. Y le dije que no. Pero eso fue en la mañana. Para en la noche hablo a mi casa para saber cómo estaba mi familia. Y había un problema en mi familia. Y entonces tomo la decisión de regresarme al día siguiente. Y le llamo a esta persona del perro. Que es una persona muy podiente, muy importante. Y le digo, sí me regreso, pero quiero dos boletos de avión. Para mañana. No, tú eres muy importante. Quiero dos boletos de avión para mañana. Si no, no regreso. Y en la noche tenía los boletos de avión. Y así vendí lo que pude ahí. Y Ricardo lo regalé. Y al día siguiente estábamos volando a Guadalajara. Y llegué a casa de mis papás. Perdón si me pongo un poco sentimental. Pero bueno, pudimos regresar. Y pudimos arreglar y apoyar un poquito en la casa de lo que pasaba. Brutalaje, a ver. Tu historia, antes hemos estado hablando, antes de comenzar. Y el otro día. Y así en plan decía... Tengo mis historias para escribir un libro. Y te he dicho, no, para escribir uno no. Para escribir unos cuantos. Para escribir una trilogía. Porque esa es toda la primera parte. Y la historia de superación. La historia de... Porque después, bueno... Esa es la parte, ¿no? Porque después también... La historia que tienes con Gator. O sea, es superación total. Entonces después... Nosotros ya estuvimos hablando dos horas por lo menos. Después de todo eso también ya coges a este perro, ¿no? Piense te de una historia con Caster también. Que es de película. Es de película. Y... Y todo eso. Perdón por el momento, pero bueno... No, yo... Yo el otro día me mostré contigo también. El otro día. El otro día terminamos los dos ahí... Tocados. Del ala. Como yo digo. Mira. Todo pasa. Regreso a Guadalajara. Manejo estos perros. Vuelvo al mundo del pastor alemán de la conformación. Y le llevaba de la mano el río francés. Y el pastor alemán de conformación. Pero... Curiosamente, cuando yo salgo del criadero este de... Con el francés, que se llama Ludovic Turbán. No salí feliz con él. Yo creía que había truncado mi carrera. Pero al contrario, me hizo crecer más. Y él se tiene que ir de esta ciudad. Pero dejó un grupo de trabajo muy bueno en esta ciudad. Cuando este grupo de trabajo le dice a Ludovic... Que necesitan un hombre de ataque... Para que siga con el trabajo que él hace. Y él al primero que les dice... Es que me busquen a mí. A pesar de que no salimos bien... Él les dice... Busquen a Ángel. Yo gracias a Dios o a mis papás... Fui alguien que se cuidó siempre mucho físicamente. Hice mucho deporte. Tenía muchas cualidades en el traje. Entonces, me invitan. Trabajo sus perros. Y les gustó. Y empezamos a hacer equipo. Logro hacer mi selección nivel uno. En la Ciudad de México. Me doy cuenta de lo importante que es la altura, Manuel. Desde aquí. Desde el Rhin francés. Empieza mi preparación, Manuel. Para el Mundial de Gator. Te explico. Yo llegué al DF. Y es un lugar mucho más alto donde yo vivo. Y ahí supe lo que era que te faltara el aire. Y aparte... Supe lo que era... La mayoría de la gente de la capital... Como en muchas capitales del mundo. De muchos países, perdón. Son un poco más despiertos. O más vagos. O más creídos. Como le quieras decir. Entonces... Ahí supe lo que era que te pusieran un poco de presión. Y que criticaran tu trabajo. Y que te juzgaran. O que dijeran que eran mejor que tú. Aunque no lo fueran. Pero ellos lo decían. Y eso es algo muy bueno que aprendí de ellos. Entonces cuando... Cuando presento mi nivel uno. Con perros muy buenos. Ahí hago mi examen. Con un juez de calidad mundial. Pierre Yves Secretan. Y él me dice que... Que le gustaría mucho que yo viniera a Francia a trabajar con él. Entonces le digo que no. Que le agradezco mucho. Pero que a mí me cuesta mucho trabajo estar fuera de mi país o de mi familia. Y que en México. Que es donde quiero vivir. Y le agradecí la invitación. Pero no acepté ir a Francia a trabajar con él. Sigo creciendo en el mundo del rin francés. Trabajando con muy buenos perros. Pero lamentablemente la raza, el pastor alemán. Mientras yo crecía. Se deterioraba. Por la razón que tú quieras. No se escogían bien los perros. Los jueces no juzgaban bien. A los dueños de los perros. No buscaban comprar esos perros. De líneas tan completas. Entonces. Ahí el pastor alemán. Pierde un poco de protagonismo conmigo. Y empiezo a trabajar en un criadero de Doberman. Doberman de líneas europeas. De trabajo. Y de conformación. Saluda hijo. Di hola. Hola. Opa. ¿Ya me ha salido de guerra? Sí. Ahorita subo y te lo entro. Como va a espérame arriba. Perdón. La mía ya va a estar por aquí. Bueno. Venga. La mía ya mismo va a estar por aquí. Que le he puesto la comida. La mía tiene la misma que el tuyo. Tiene siete. Fantástico. Increíble el trabajo del padre. Entonces. El pastor alemán. Lo empiezo a dejar a un lado. Y empiezo a trabajar Doberman. De las mejores líneas del mundo. Tanto en conformación. Como en trabajo. Y aprendo muchísimo de esta raza. Porque. Los nervios del perro. Manuel. He trabajado con Rod Weiler. En el mejor criadero de México. Con pastor alemán. Con Doberman. Y con Malinoas. Y son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hay que criarlos de una manera. El pastor alemán te permite. Para mucha gente. Tenerlo en jaula. Son más estables. Más serenos. El Malinoa. Necesita una crianza muy buena. Aunque han cambiado mucho. Las líneas de sangre de Malinoa. Este. Pero en aquellos años. Era muy marcado. Los nervios del Malinoa. Claro. Otras cualidades. Y en el Doberman. Me empieza a pasar una cosa muy curiosa. En los entrenamientos. Podían competir con un Malinoa. Pero el día de la competencia. Manuel. Cuando. Cuando sentían mi nerviosismo. Cuando sentían la presión. O que no estaban en su campo. Su calidad de trabajo. De ejecución. De la rutina. Bajaba. A un 30%. Malinoa. Llegué a perder competencia. A ser descalificado. Hubo un día. Salí de la prueba. Y me senté a llorar. De que no entendía más. Si entrenaba bien. ¿Por qué no? Porque no tenía los resultados. Que debía. También hubo alguna prueba. Con Doberman. Que. Que llegué a ganar. Termino la relación. Con este trabajo. Porque. Encontré un gran pastor alemán. Gran. Gran pastor alemán. En el traje. Cría de mi amigo. Gustavo Vargas. Y entonces. Yo le pedí permiso. Al dueño. Al criador de Doberman. Que me dejara competir. Con los Doberman. Que. Que yo no renunciaba. A la raza. Pero también. Con mi pastor alemán. Y él me dijo. Que no. Que porque si. Me iba bien. Con el pastor alemán. La. La gente iba a decir. Que la raza. Era la que no era buena. Entonces. Opté por. Por dejar el trabajo. Y continuar. Con el pastor alemán. De ahí. De ahí. Llega un pastor belga. Malinoa. A mi vida. Que se llama. Narva. De la Fontanza. Mauri. Un perro. Un hijo de Yérico. De Lumután. Un perro muy famoso. Un genio. Como se. Una maravilla. Perdón. Como se mental. Y Narva. Era un perro. Fantástico. No era mío. Lo compró un amigo. Pero el perro. Ya había mordido. Algunas personas. Era un perro. Difícil de manejar. Y entonces. Mi amigo. Me dice. Lo compro. Y tú lo. Tú lo. Tú lo presentas. Un perro. Excepcional. Con una pegada. Increíble. Una dureza. Con una agresión. Natural. En el traje. Es algo difícil. De ver. En el. En el deporte. Él tenía. Una agresión. Espectacular. Y entonces. Me adapto. Al perro. Él a mí. Le doy. Una relación increíble. El perro. Hizo selectivos. En México. No conmigo. Con el. La persona. Que lo trae a México. Pero cuando nosotros. Lo compramos. El grupo de Rinfrazen. Nos permite llevarlo. A la final. Aunque los selectivos. No fueron conmigo. Hijo. Estoy trabajando. A mi minuto. Estoy con los amigos. Entonces. Llegamos a la final. Y logramos. El segundo lugar. De la copa. Y del campeonato. Perdimos una. Perdimos el campeonato. Y la copa. En la búsqueda. El perro. Hace una búsqueda. Excepcional. Pero el juez. Se le ocurre. Poner. Los seis escondites. Y un escondite. Adentro. En medio. Casi en medio. Y no lo vio. Entonces. Mi perro. Hacía una búsqueda. Increíble. Por toda la periferia. Y. Y al final. Cuando lo encuentra. Se terminó el tiempo. Y creo que la búsqueda. En aquel tiempo. Eran 40 puntos. Y ahí se fue. El campeonato. Y. Y la copa. El año siguiente. Lo presentamos otra vez. Pero ya lo manejaba su dueño. Y logramos otra vez. Segundo lugar. Copa y campeonato. Y yo. Como hombre de ataque. Hago mi nivel dos. Gano mi nivel dos. Hago mi nivel. Superselección. Mi nivel tres. Logro tercer lugar. De la superselección. Agité finales. En ring francés. Pero. Pero. Cuando yo estuve presentando a Narval. Hubo algo que no me gustó. Como yo era agitador de pruebas. No toda la gente. Es un buen deportista. Y si. Tú robas puntos. Como hombre de ataque. Después. Ellos llevan las cosas. A un punto. Donde buscan la revancha. Y hubo un día. Que Narval. En un ataque de frente. Con el bastón. Con la vara de bambú. Regresó. Caminando. En dos manos. Y una pata. Del dolor. Que tenía. En la otra pata. Eso fue por los golpes. Que al perro. Le daban. En la columna. La vara. No se usa. Para. No. Su fin. No es solo golpear al perro. Claro. Pruebas. Pero no. Pruebas abajo. Las manos arriba. La presión psicológica. O sea. Es el movimiento. Y ese día. Cuando vi al perro así. No se me hizo justo. Para mí. En mi manera de ver. En mi apreciación. Del deporte. Que mi perro. Fuera el que recibiera. Todos los palos. Cuando el figurante. No hacía un buen. El hombre de ataque. No hacía un buen trabajo. Y tenía un problema conmigo. Y ese día. Me decidía. No participar más. En el. En el ring francés. Me gusta muchísimo. Lo respeto muchísimo. Ha crecido. Ha cambiado. Ha mejorado. Muchas cosas. Pero. Es ahí. Cuando me nace. Otra vez. El buscar pastores alemanes. Que. Que. Que me llenaran. Otra vez. Que lograran. Todo. Eso. Que en algún momento. Yo conocí. Cuando era muy joven. Y ahí. Me retiro del ring francés. Y no regreso. Más. A las pruebas de. De ring. Que ojo. Este. Como en el. Shoot. Jun. O en el IGP. O. Hay gente muy buena. Muy sana. Y hay otros. Como todo. En la vida. No. Pero yo tuve esa. Y tomé esa decisión. Y Narval fue. Ya después retirado. Y se acabó nuestra carrera. En el mundo del ring francés. Algún día me gustaría. Aún fuera intentarlo. Sí. Porque me gusta. Pero. Pero. No. Me gusta más el shoot. Con. Y de ahí. ¿Cogen a gato? No. De ahí. Aparecen unos. Daneses. En México. Yo vuelvo al mundo del perro de la. Más fuerte. Al mundo de la conformación. Aparecen unos daneses. En México. Y este. Nos ven trabajar. Con perros de belleza. Haciendo cosas. Muy raras. Ataques en agua. Ataques en bosques. En árboles. En vez. Usábamos. Usábamos la vara de ring francés. En la manga. Usábamos artificios. Usábamos muchas cosas. Para endurecer a los perros. Yo tomé cursos de mondiorrin. De ring belga. De KNPB. Me gustaba ver. Trabajo de perros policía. Entonces. De lo que se trataba. Era de endurecer. Nuestros pastores alemanes. De belleza. Y estos daneses. Nos ven hacer cosas. Atípicas. Uno de estos daneses. Es mi gran amiga. Line Carson. Line Carson. Que es una juez de mundiales. Ha juzgado muchos campeonatos del mundo. Cuatro. Cinco. No sé cuántos. En aquella época. Solo era juez. En aquel tiempo. Y me dice. Este. Que. Le pregunté por perros de trabajo. Me dice. Que hay un danés. Que cría muy buenos perros. Que es muy honesto. Y que es un tipo. Que le gusta hacer muy bien las cosas. Ahí es cuando. La primera vez. Que yo oigo mencionar a Carson. Pero. Ellos se van. A Dinamarca. A los pocos meses. Un amigo. Del mundo de la belleza. Me dice. Oye Ángel. Hay un pastor alemán de trabajo. En Los Ángeles. Y lo van a vender. Y no lo quieren. El dueño de este perro. Fue a la cárcel. Y entonces. El perro quedó. En su casa. Y la esposa dijo. No lo quiero. Y no sé qué hacer con él. Este perro. Era un perro. De selectivos. En Alemania. Era un perro. Que se llamaba. Fox. Fonder Siflake. Fonder Siflake. Es uno de los mejores del mundo. Y Fox. Era un perro. Hijo de Vandis Van Gogh. Un grandísimo perro. En Alemania. De. De. Fonder Siflake. Profund. Todo esto. Entonces. Mira tú. Que yo me hago. De mi primer perro. De líneas de trabajo. Por un accidente. Lo traen a México. Lo compro. Bueno. Lo compro un amigo. Le tiene miedo al perro. Y me dice. Es tuyo. Y lo pagas. Como tú puedas. Y así me hice de él. Entonces. Este perro. Lo puse en el traje. Lo puse a hacer todo lo que yo hacía con los malis. Con mis amigos. Y el perro era fantástico. 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 Y de ahí. Veo. Me doy cuenta que existe un pastor alemán. De líneas de trabajo. El perro era gris. Empiezo a aprender de esto. Y luego. Me nace el interés por el pastor alemán. De líneas francesas. En especial del criadero de bar. Bar de Urlevenz. Creo que se llama. Y llega una hembra a México. Una hembra. De este afijo. Hija del campeón alemán. Iria von Rubactal. Una línea. Híbrida. Francesa con alemana. Y compro a la perra. Y no me gustó. Muchos nervios. Insegura. Muchas cosas. Y no me gustó. No me gustó. No me gustó. No era lo que yo buscaba. Yo quería un pastor alemán. Este. Sólido. Seguro. Con mucha confianza en sí mismo. Y no me gustó la línea francesa. Digo. No. No digo que toda sea así. Pero esta. De este criadero. Entonces. Un día aparece. Un día aparece. Un amigo. Y me dice. Ángel. Un amigo quiere comprar un perro de trabajo. Y yo le dije. Mira. Me han dicho de un criador en Dinamarca. Que es muy, muy, muy bueno. Me dijo. Bueno. Después lo platicamos. Después lo vemos. Este. A ver si mi amigo se interesa. Hasta Dinamarca. Ok. Pero. En este tiempo. Yo trabajaba por una persona. Que. Que me ayudó mucho en la vida. Porque me permitió. Viajar a Alemania. Me permitió presentar a sus perros. En el campeonato alemán de belleza. Me permitió. Perros titulados en México. Por nuestro. Por el equipo. Osvaldo García. Luis Humberto Durán. Daniel Leiva. Ángel Preciado. Presentar. Desde jóvenes. Los. Los. Formamos. Los presentamos. Los titulamos en México. Y con ese trabajo. Fuimos al campeonato alemán. De belleza. Llegamos al campeonato alemán. El jueves. Y competíamos el. Sábado. En la fase de mordida. Ajá. Ahí conozco. Hijo. Estoy. Ocupado. Dame un segundo. Y te atiendo. ¿Te voy a dar por favor? No. Termino y voy contigo. ¿Estamos? Me falta una hora. Y voy contigo. ¿Y cuándo es una hora? Voy una hora hijo. Va. ¿Cuándo es una hora? Ángel. ¿Cuándo es una hora? Bueno. Me falta un poco de control. Entonces. Sí. 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 Y más cuando lo va uno criando. Como a uno le gusta. Manuel. Este. Entonces. Ahí. Me toca. Nos recibe. Estaba ahí mismo. Andrea Mazzarelli. En este momento. Uno de los mejores creadores del mundo. Y nos dice. Ustedes llegan a Alemania. El jueves. Y su perro muerde. El sábado. Me dice. Los perros de otros países que van a competir aquí. Están desde hace meses. Trabajando con los figurantes del campeonato de belleza. Y nosotros. Y nosotros. No. No. Teníamos ni idea. Manuel. Como no había más mexicanos. Haciendo esto. Viajando a Europa. Pues creímos que así era. Entonces. Pues presentamos la prueba y el perro pasó. Manuel. Pasó la mordida. No era un perro duro. O sea. Nos dijo que si. Que no presentáramos al perro. Porque él sabía que el perro no era duro. Y si el perro fallaba la prueba de mordida. Su afijo. Iba a tener malos comentarios. Entonces. Nosotros. Estábamos seguros del trabajo. Lo presentamos. Y el perro pasó. Hicimos la prueba de belleza. El perro logró un buen lugar. Yo hice una buena relación con el señor Eric Oshler. El creador Batú. Uno de los grandes. Grandes Creadores. Ahí. Ahí me veo otra vez. Ok. Uno de los grandes Creadores de esto. Y yo pude a él presentarle perros en el Cigar de Estados Unidos. En el Cigar de México. Le gustaba mi trabajo como figurante. Y me acuerdo Manuel. Que. Estábamos en el grupo tal. Trotando tal. Y el juez. Y mi perro. No daba para más Manuel. No daba para trotar más. Y el juez. Como me ubicaba. Este. Y sabía el esfuerzo que habíamos hecho. Pues. Me respetó el lugar. Por decirlo así. En este Cigar me tocó ver a la. A Margit Van Dorsen. Una creadora increíble. Entonces. Pude ver. A grandísima gente. Eh. Que yo solo los conocía en video. Gracias a este trabajo. Vi en el Cigar Alemán. Personalidades. Increíbles. Increíbles del mundo del perro. Del pastor alemán. Aprender de ellos. Eh. Verlos cómo preparaban al perro. Cómo lo calentaban. Eh. Yo sabía que mi perro no era fuerte. Entonces lo que hice. Cogimos un látigo. Cogimos una manga. Calentamos al perro. Yo había visto a Margit Van Dorsen. Probar a calentar. Calentando a sus perros. Eh. Y lo que hice es que. Yo era el figurante. Y el guía del perro. Luis Humberto Durán. Le dije. Yo caliento al perro. Y voy a correr. Hacia adentro de la prueba. Y entonces me dice. Oye. Pero eso está prohibido. Le digo. No. No te apures. Prefiero que me regañen. Y que el perro pase. A que. A que el perro entre frío. Y que no sepa lo que. Lo que pasa. Entonces. Caliento al perro. Y entro corriendo. Hacia la. Donde era la prueba. Él me persigue. En el último momento. Yo me escondo. Y salgo por otro lugar. ¿No? El perro entró. Hizo la prueba. Nos fue bien. Esa fue una muy buena experiencia. Eh. Sigo trabajando con este criador. De perros de. De belleza. Y él me permite. Eh. Seguir con la relación. Con la amistad. Con estas gentes de Dinamarca. Al siguiente año. Él. Manda una hembra. Al sigue. De Dinamarca. A competir. Una hembra de belleza. Que la entrenamos nosotros. La perra se presenta en el Seeger. Y la perra no tiene una buena prueba de mordida. Eh. Entonces. Él me. Él. Él viene desilusionado. El Seeger danés. Y nos pregunta. A Osvaldo García. Otro elemento del equipo. Y a mí. Me dice. Ustedes formaron a la perra. Ustedes creen que se pueda recuperar. Faltan tres semanas para el Seeger alemán. Sí. Nosotros dijimos. Sí. Sí. La podemos recuperar. Y entonces nos envía a Dinamarca. A. A recuperar a la perra. Entonces. Eh. Viajamos con el. Con medicina. Antinflamatorios. Con vitaminas. Con todo. Cuando llegamos. Y vemos la perra. Eh. Era una perra. Con un ataque lanzado. Muy rápido. Una perra que pegaba fuerte. Cuando llegamos al campo de trabajo. Estaban ahí. Los figurantes. Y eran figurantes de. Ciento cuarenta kilos. Ciento treinta kilos. Entonces. Yo asumí. Dije. Seguro. Impactaron a la perra. Se chocó. Y se lastimó. Los cervicales. O algo. Eh. Eh. Metimos. Eh. Allá en Dinamarca. Es muy diferente a México. Acá tú puedes. Este. Buscar al doctor. O tú eres como doctor. O tú puedes arreglar las cosas. En Dinamarca no. Tienen un horario para todo. Hay reglas para todo. Es muy diferente. Es otra cultura totalmente a. A nosotros. Entonces. Llevé. Lo único que pedí fue jeringas. Para inyectar al perro. A la perra. La tratamos de recuperar. Pero hubo un día. En que. Los figurantes. De este. De este. País. Me dicen. Este. Me dicen. Tú eres figurante en México. Sí. Le dije. Figurante seleccionado. Y todo. Y entonces me dice. ¿Me ayudas a trabajar? Sí. Le dije. Este. Y ahí conozco un perro que se llama Satoris Diablo. Este perro iba al mundial ese año. Había quedado quinto de Dinamarca. Y yo le digo al figurante. Al dueño del perro. Que era un figurante. Era uno de los figurantes. Le digo. ¿Qué quieres que haga? Y me dice. Haz tu trabajo. Y le dije. Sí. Pero trabajo para el perro. Lo estás preparando para el campeonato. Dime. ¿Qué quieres que haga? Y me dijo. Tú haz tu trabajo. Ok. Cuando el perro llega al revier. Y ladra. El tipo lo llama. Cuando yo salgo. Y cuando me piden que escape. El perro no me alcanza, Manuel. Corro los 20. Sí. Corro los 20 metros. Y el perro no me alcanza. Entonces ahí se sorprenden mucho. De ver lo condicionado que estaba el perro. A la velocidad de ellos. Y entonces. Me piden que trabajemos toda la semana. Toda la semana que estamos allá. Y les ayudo a hacer de la. De la. De la. Ahí en el tener contacto con los Satoris. Regresamos a. Bueno. Vamos al SIGER Alemán. Decidimos no presentar a la hembra. Porque no se pudo recuperar de la salud. Desde columna. Regresamos a México. A mí me despiden. Me corren del trabajo en el que estaba. Entonces empiezo. Decido ya no trabajar para nadie más. Decido empezar. No hijo. Me falta todavía un rato. Hasta que yo te diga voy a terminar. ¿Vas? Entonces. Entonces. Ya quiero. Ya no voy a trabajar con nadie. Ya no voy a trabajar para alguien más. Voy a iniciar realmente con mi trabajo. Mi escuela. Mi negocio. Mi crianza. Lo que yo vaya a hacer. Este es el momento en que lo voy a hacer. A lo mejor. Soy una persona difícil. Como empleado Manuel. A lo mejor. Como todos. Tengo mis pros. Mis contras. Pero dije. Ya no quiero pasar por esto. Y de ahí. Aparece la. Sale la oportunidad. De comprar a. Me pongo en contacto con Lina Carson. Ella me dice. Habla Dina. Habla con Carson. Sé que hay un perro. Muy. Muy bueno. A la venta. Y aparece. Satori Sexton. Un perro. Fantástico. Una bestia. Un perro. Descomunal. Entonces. Hablo con Carson. Tengo la suerte. Que él hablaba español. Y me dice. Es un perro. Así. Y me dijo. Pero yo creo que no es para ti. Porque él no creía. Que yo tuviera la. Capacidad. O la experiencia. Para manejar. A tener. Un perro como este. Entonces. Le dije. Ese quiero. Así como me lo platicas. Ese quiero. Y me dijo. No. Es que yo. Es un perro peligroso. Mandó a su dueño anterior. Al hospital. Y le dije. Ese quiero. Eh. Y me lo vende. Hacemos. Eh. El depósito. De la mitad. Del perro. Eh. Yo le dije. Que buscara una hembra también. Si ya voy a viajar. Pues. Me encantaría tener una hembra. Para. Para criar. Eh. Viajo a Dinamarca. Cojo el avión. Carson me dio la dirección. Cojo el avión. Cojo un tren. Y luego llego caminando. Y toco a la puerta de Carson. Y. Y él sale. Un poco sorprendido. Asustado. Y me dice. ¿Tú quién eres? Y le dije. Soy ángel de México. Me dijo. Pero. Pero. ¿Qué haces aquí? Me dijo. Pues vine a lo del perro. Y me dijo. Yo esperaba. Que lo planificáramos todo. Y que yo iba al aeropuerto. Por ti. Esas eran. Esas. Esas son mis. Esas son mis ganas. Manuel de llegar. A donde está la información. Y llegué. A Dinamarca. Tocando la puerta de Carson. Ahí aparecí. Ah. Perdón. Voy a regresar. Porque me perdí un poco. Me preguntaste. Por mi experiencia. En España. Eh. El mundo de la belleza. Me llevó a España. Al Seeger de España. De conformación. Donde pude ver a Pedro Luis. A Aitor Ferrer. A los Andrés Sánchez. Andrés Moreno. A. A tantos deportistas. En el Seeger. Ahí estaban. Me tocó estar en. Eh. Vi un perro. Que se llamaba. Ay tu Grunov. Eh. Andrés. Moreno. Andrés Moreno de Málaga. Andrés Moreno de Málaga. De Torromolinos. Eh. Trabajé con él. Uno o dos días. Se trató. Se portó muy bien conmigo. Eh. Luego subí a buscar. Quería un perro para mí. De líneas de trabajo. Subí a Bilbao. Eh. No tuve. Mucha suerte. Con lo que me ofrecían. Pero de camino. Había llegado a la escuela. De Chacurbay. De Richie. De Ricardo. De June. De Nuria. Y fue una experiencia. Increíble. De fascinante. Porque. Aparte. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso. Donde Richie tiene su escuela. Eh. Montañas. Ríos. Peces. Eh. Algo muy bonito. Y entonces. Le dije a Richie. Eh. Que yo sabía. Ser figurante. De. De. De IGP. Y entonces. Él llamó a alguien. De IGP. Trajo un perro. Hice un trabajo. Les gustó lo que hice. Y entonces luego me dijo. Este. Le dije que también era figurante. Súper seleccionado. De RIN francés. Entonces sacó un perro. Un perro. Muy grande. Muy muy grande. Con un bozal. Este. Todo peligroso el perro. Yo lo. Lo imaginaba. Eh. El perro tenía RIN belga. El perro vino. Mordió mi pierna. En RIN belga. Solo se muerde un lado. Algo así. El perro me lastimó. Muy fuerte la pierna. Eh. Pero ellos creían. Que tal vez yo. Ahí iba a decir. Basta. O es suficiente. Y yo estaba feliz. Y le dije. Otro ataque. Pero. Quiero probar al perro. Entonces de ahí. Ritchie. Luego sacaron otro perro. Un depotoá. Trabajé con ese perro. Y luego sacaron un perro. Que se llamaba. Jus. Un campeón del mundo. Creo. De mondio. Mondio uno. Algo así. Y luego. Un perrazo. Un fuera de serie. Y trabajé. Y tuve una semana increíble. Eh. En esta escuela. Se portaron increíble conmigo. Me ayudaron. Eh. Mi tarjeta de ahorros. No era tan fácil. Que la pudiera yo usar. En España. Eh. No era como es hoy. Entonces. Ritchie me ayudó. Eh. Y al final. Escogí un cachorro. De la crianza de Ritchie. De líneas francesas. Y de líneas checas. De DDR. Y. Y así es como vuelvo a. A México. Con un cachorro. De la crianza de. De Ritchie. Años después. Ese cachorro. Que yo traje a México. Yo se lo vendía. A mi amigo. Ricardo Forastieri. El de Tijuana. Ese perro. Eh. Era un perro policía. Realmente policía. Y aparte tenía. Chutcun tres. Y ese perro. Representa a México. En el campeonato del mundo. De Italia. FCI 2007. Es el primer perro. Que va. También. Fuimos en equipo. Ricardo Forastieri y yo. Ese cachorro. Que yo traje con Ritchie. Ese cachorro. Va al mundial. De la. De la FCI. En Italia. Todo es un círculo. Todo va. Ando vueltas. Manuel. Todo. Todo un día. Pasa por algo. Todo. Una historia. Todo. Todo. Tengo una gran experiencia. Con Ritchie. Con June. Con Nuria. Con todo el equipo. Chacurvay. Me fue muy muy bien. Y aparte yo estaba muy bien. En el traje. En esa época. Fue muy bueno. Este. Lo disfruté muchísimo. Y llegas al mundial. Y la lías. No con el. Con no. Con el. No. Llego. Voy. Viajo a Dinamarca. Por. Por Exxon. Llego por Exxon. Le digo a Karsten. Vamos a ver a Exxon. Exxon estaba. En. Una granja. En una jaula. Y en otra jaula. Como un león. O sea. De un lado para el otro. Eh. Y le digo a Karsten. Ok. Saca al perro. Y él me dijo. No. Me dijo. Sácalo tú. Y yo le dije. Pero si tú eres el dueño. Me dijo. Una cosa. Un segundo. Dime hijo. Este. Dos cosas. Ahora poco para el libro. Y otra cosa. Este. Como iba a ser guerra contigo. Vamos a ser guerra hijo. Vamos a ser lucha. Ocho rounds. Y vas a tener el libro. Pero necesito que en este momento. Una cosa. Una última cosa. Este. Quiero. Como voy a ser venganza. De verdad. No de juego contigo. Ajá. Este. Necesito una armadura. Como chino. Ok. Entonces. Cuando leas el libro. Después de que lo leas. Te doy la armadura. Y luchamos lo que tú quieras. Es una de verdad. Porque en casa de mi mamá. Este. Mi mamá tiene una que se ve. Bueno. Terminando de esto. Terminando de esto. Vamos a hacer la lucha que tú quieres. ¿Cuánto falta? Una hora todavía. Venga. ¿Hecho? Sale pues. Gracias hijo. Listo Manuel. Perdón. No te preocupes. Estoy escribiendo aquí a las personas aquí dentro. Para que. Para que hagan preguntas. Si quieren. Que después. Venga. Vaya sábado. A ver. Aquí. ¿Qué hora hay? Aquí está la once ya. Acá son las. Tengo las tres. Las casi las cuatro de la tarde. Bien. Bueno. Llegó por Exxon. Y. Y me encantó. Una cosa espectacular. Un perro enorme. Con una cabeza enorme. Músculos. Me enamoré del perro. A primera vista. Pero cuando veo que Karsten. Karsten tiene una historia increíble. Es un genio como creador. Pero. Pero lo de tomar. Coger la correa y el entrenamiento. Y eso. Eso no es lo de él. Y esa es una gran experiencia para mí. Porque Karsten es un genio en la crianza, en la genética, en la lectura de los perros. Sin él haber titulado un perro. Increíble. Para mí fue una experiencia increíble. Entonces. Cuando veo que él no tenía la experiencia para tomar al perro. Lleno mi. La chamarra. De croquetas. De comida. Le empiezo a lanzar comida al perro a través de la jaula. Y luego cojo. Era una granja donde había vacas. Cojo una cuerda muy grande. Como yo trabajé con ganado. Lazo al perro. Lo atrapo. Le voy aventando comida. Lo saco. Y le aviento comida dentro de la jaula transportadora. Y el perro brinca. Se empieza a comer. Le cierro. Y le digo. Vámonos al campo de trabajo. Para probar al perro. Llego al campo de trabajo. Y un campo increíble. Una casa club. Increíble. Y ahí conozco a Martin Knudsen. Un fuera de serie del trabajo. Una máquina. Un tipo con un sentimiento. Con una pasión. Con una entrega. Él lleva otra dimensión. Para mí el deporte. Él iba a ser el figurante de Exxon en ese momento. Entonces. Lo único que pedí a Karsten. Fue un buen collar. De una cadena. Y una buena correa. Por si el perro volvía a atacarme. Yo poder defenderme también. Yo tenía mucha experiencia. Con perros peligrosos. Porque en el creadero de Rottweiler. Donde trabajé. Había 50 Rottweiler. Y el Rottweiler. En esa época. En México. Pasó una etapa. Muy, muy, muy peligrosa. La cruza. Entre Rottweiler europeo. Y Rottweiler americano. Generó muchos Rottweiler muy peligrosos. Muy, muy peligrosos Manuel. Entonces. Sabía yo lidiar con perros. Peligrosos. Pero esto. La gente de Dinamarca no lo sabía. Cuando mando al perro al Rebier. Ladra increíble. Cuando lo llamo. El perro me ataca. Me lo quito con la correa. Lo controlo. Lo vuelvo a enviar al Rebier. Lo llamo de nuevo. Y me vuelve a atacar. Cuando me vuelve a atacar. Hemos peleado. Mucho. Pero le puse claro. Quién era el líder. Lo mando al Rebier otra vez. El perro hace su trabajo. Lo llamo. Y el perro viene increíble. Como si fuera mío. El perro estaba entrenado. El perro tenía el IGP-1. Sabía lo que le estaba pidiendo. Después hacemos un ataque lanzado. De los mejores ataques lanzados de mi vida. Que yo he visto. Yo estaba enamorado del perro. Cojo al perro. Lo enfrío. Lo guardo en la jaula de transporte. Y me siento. Y llega Martín. Y llega Karsten. Y llega la demás gente de Dinamarca. Todos interesados en preguntarme cosas. Y me dicen. En México hay muchos perros. Como Exxon. Y le dije. Así no. Hay perros peligrosos. Pero no así de poderosos. Porque ellos. Estaban seguros. Que el perro me iba a morder. Entonces. De ahí. A los 15 minutos. Manuel. El perro estaba. Llore. Y llore. Y llore. Porque lo sacara. Lo que el perro entendió. Es que. No le sirvió de nada. Escalar al nivel jerárquico. Más alto. Porque fue abandonado. En una. En una granja. Manuel. Cuando llegó alguien. Que volvió a ponerlo. En manada. En equipo. Y. El perro. Y yo. Tuvimos una relación. Increíble. Increíble. Imagíname. Con ese perro. Y con la hembra. En el. En el aeropuerto. De Charlegole. En París. Imagina tú. Que llego. De Dinamarca. De Dinamarca. Viajo a París. Pero la conexión. No daba. Entonces. Llego en la noche. Pongo las dos jaulas. Transportadoras. Y duermo. A un lado de ellas. Sentado. Porque al día siguiente. Tenía que tomar el avión. A las cinco de la mañana. Tenía que estar. Para documentar. Entonces. Si llegaba en la noche. No tenía caso. Que yo fuera a un hotel. Ni dinero. Tampoco. Pongo las jaulas ahí. Y ahí duermo. Cuando tuve que ir al baño. Agarré mi maleta. Y la metía. Dentro de la jaula de Exxon. Y yo dije. Vamos a ver. Si alguien puede robar mi maleta. Dentro de la jaula del perro. Entonces. Fui al baño. Regreso. Dan las cinco de la mañana. Documento al perro. Y ya estaba yo. Este. En el avión. Abordando. Para venir a México. Llegamos a México. Para esto. En el aeropuerto de Dinamarca. Me obligaron a comprar una jaula. De la talla. Ochocientos. Yo tenía una jaula. Cuatrocientos. Para la hembra. Una quinientos. Para el macho. Y la señorita de la aerolínea. Me dijo. Usted tiene que comprar una jaula. Ochocientos. Porque no quiero que las orejas del perro. Tocan. Arriba. Ajá. Y una locura. Entonces. La encontramos la jaula. Cárden se quedó con la. Con la pequeña. Yo me traje la quinientos. Y la ochocientos. Cuando llego al aeropuerto. De la Ciudad de México. Me dicen. El dueño del perro tal. Usted no puede viajar. Ella estaba sentado en el avión. Y le digo. ¿Por qué no? Porque la jaula es muy grande. Y no cabe en el avión. ¡Nos días! Y yo entonces salgo furioso. Con la señorita. De la aerolínea. Aeroméxico. KLM. Air France. Son Sky Team. Y le dije. Ustedes son una misma cosa. Ustedes me obligaron a comprar la jaula. Ustedes arreglan el problema. Me dijo. Lo arregla usted. Perfecto. Agarré. A Exxon. Y lo metí a la jaula de la hembra. A la quinientos. Desarmé la jaula ochocientos. Y le dije. Ya está. La jaula desarmada. Los dos perros en una jaula. No. Me dijo. Eso no se puede hacer. Y le dije. Se puede hacer. Ya lo hice. Entonces la señorita dijo. Va. Vamos. Ya váyase a su casa. Y así viajé. A México. Y la historia de Exxon es fascinante. En Dinamarca les dije. ¿Cuándo es el mundial? Me dijeron. En octubre. Septiembre y octubre. Dije. Va. Voy a volver con Exxon. En HIPO3. Para ir al mundial. Y ellos sonrieron. Un poco. Hubo quien se rió. Esta fecha era. Febrero o marzo. Pues le hice el IGP2. El IGP3. Y fui al mundial. Así fui al mundial. No tenía ni idea. De lo que era un mundial. Utilicé el mismo boleto. De los perros de belleza. Porque mi patrón. Bueno. Un amigo. Me pidió que presentara perros. En el Seager alemán de belleza. Pues con ese boleto. Viajé con Exxon. Y así coordiné. El Seager alemán. El campeonato del mundo. De la FCI. Y el campeonato del mundo. De la WSB. Con un boleto. Hice las tres cosas. Entonces. Llegamos al mundial. De Italia. FCI. Primera vez en la historia. Ricardo Forastieri. Y Ángel Preciado. No tenía ni idea. De lo que era el entrenamiento. No tenía ni idea. De los horarios. No tenía idea. Del sorteo. No tenía idea. De nada. Porque en México. No había nadie. Adelante de mí. Que me pudiera dar un consejo. Y Karsten. Es un genio. Para la crianza. Y para otras cosas. Pero no para. Los mundiales. Y aparte en Dinamarca. Daban por hecho. Que yo lo sabía. Entonces. Cuando llegamos. Perdimos el horario. De la. Perdimos el horario. Del entreno oficial. La organización. Clemente Grosso. Hoy en día. Un muy buen amigo. Tuvo un buen criterio. Y dijo. Va. Desde México. Primer mundial. Dijo. Vamos a ponerles otro horario. Entonces. Aparecen. Sergio González. Sergio. Y. Sí. Aparece Sergio. Y aparece también. De Dayuri. Este. Ah. ¿Cómo se llama? David Vila. David Vila. Ajá. Y me dicen. Ángel Preciado. Y yo sí. Venimos a ayudarte. Porque. Cuando vimos el catálogo. Del mundial. Y veímos que había gente de México. Dijimos. ¿Y cómo van a hacer? Para traer figurante. Para traer los Reviers. Para traer. O sea. Para. Todo. Fue un gesto increíble. De Sergio. Y de David. A la fecha. Le sigo a los dos. En sus redes sociales. Y veo cómo entrena. Y lo que hacen. Y me encanta. Pero fue un gesto. Muy muy bueno. Luego. En el entreno oficial. Aparezco con una pelota. Con un balón. Para el envío. Hacia adelante. De mi perro. Cuando voy con el balón. La organización. No quería que entraba con el balón. Porque ellos creían. Que yo iba a jugar fútbol. Manuel. Sí. Entonces. No. No. Les digo yo. Pongo el balón. Y manda el perro. Fue todo. Y luego Manuel. Son cinco minutos. Bueno. Si vas con equipo completo. Son veinticinco minutos. Y a lo mejor le dan cinco minutos al reserva. Y el equipo. Sí. El equipo. Tú fuiste solo. Ángel allí. No. Fue Ricardo Forasteri también. Pero él tampoco tenía experiencia. Entonces. Fue toda una aventura. El rastro. Los horarios. Vamos. El video más cómico. De obediencia. Que te puedas imaginar. Con Hexon. Lo hizo. En el rastro. El perro rastreaba muy bien. Pero. Le costó mucho. Siendo un perro tan dominante. Le costó mucho trabajo. Marcar artículos. De un extraño. Hizo toda la pista. Pero no me marcó ningún artículo. Pero luego. En la protección. Me fue. Increíble. Increíble. El juez fue. Jan Bruna. Un personaje. Un personaje. De. De Francia. Del mundo. De todo esto. A mí me jugó. Me jugó también. Un campeonato. La cosa es que. Me acuerdo. De algún español. Queriendo le reclamar un poco. Y les dijo. Que él no hablaba español. Pero conmigo. Cuando acabo la protección. Me da 92 puntos. Y viene. Y me habla en español. Me felicita. Y me dijo. Que era un perro increíble. Que hace mucho. No veía un pastor así. Que arreglara. Algunos detalles. Y que era un perro. Para el excelente. Y yo feliz. Porque el estadio aplaudía. Cuando yo probé. Lo que era. El aplauso. Y todo eso. A nuevo. En un mundial. Después de recuperarme. De los 50 y algo. Puntos de rastreo. Y los 70. O 60 y algo. Puntos de obediencia. Para mí fue algo. Muy, muy, muy bueno. Y entonces. Me quedo. Un mes más. Entrenando en Dinamarca. Para ir al mundial. De la WSB. Que fue en Bratislava. Yo trabajaba. Yo trabajaba muy temprano. Con el perro. Y luego. Trabajaba en el día. Karsten. Quería remodelar su casa. Y había que tumbar algunos muros. Y cambiar el tejado. Y había que hacer muchísimo. Y entonces Karsten me da trabajo. De todo esto. De carpintero. De todo lo que haya que hacer. Y tengo muchísimas anécdotas. De mi trabajo. Allá en Dinamarca. Pero. La cosa es que me preparé. Un mes más. Y viajamos a. Espérate Sofía. Coge tu ayahuas. Ahora la mía. No. Te espero. Te espero. Espérate. Le voy a dar. Perdonarme. Pero le voy a tener que dar de bebé. Ángel. Te espero. No hay problema. Sofía. Espérate. Espérate. Voy a aprovechar. Y le doy me gusta a todo esto. Disculpado. No te preocupes. Entonces. Una anécdota muy buena. Que esta sí la voy a contar. Digo. Tengo muchas. Pero podría pasarme todo el día. Me dice Karsten. Te llevas mi. Mi. Mi auto. Mi vehículo. El vehículo de Karsten. Es un buen vehículo. Pero no sé si para manejar. Quince o. O dieciséis horas. De Dinamarca. A Bratislava. Y entonces. Eh. Yo veía que tiraba aceite. Y veía que. Yo decía. Si me animo a manejar hasta allá. Pero. Entonces. Eh. Le digo. Karsten. Vamos. Eh. Con lo. Con el dinero que me has pagado. Eh. Quiero rentar un coche. Y él me dice que no. Y que sí. Y que no. Me dijo. Bueno. Vamos. Y. Pero le pregunté yo. Karsten. Este. Y hay que rentar uno con. Con GPS. Con. Vamos. Y él me dice. Que no. Que no. Que eso es para. Para maricas. En el ordenador. En la computadora. Me. Me saca la ruta. Y me lo pone todo. Y me lo da. Y yo. Dije. Madre. Ok. Vamos. Bajamos a Alemania. Porque la renta de los coches. Es más. Más barato. En Alemania. Cuesta menos. Ya estamos ahí. Con la renta. Nunca. Nunca. Revisé. La fecha de vencimiento. De mi licencia de manejo. Y que está vencida. Cuando estábamos rentando el coche. La señora que nos atendió. Me dice. Pero esto está vencido. Y yo. Madre. No se los puedo rentar. Y entonces salimos de ahí. Y Karsten me dice. Que hay que ser hombre. Y te llevas mi coche. Y entonces le digo. No. Hay que ser hombre. Y lo vas a rentar tú. Y me lo voy a llevar yo. Le dije. Y entonces. Los daneses. Son las personas más. Honestas del mundo. Los más rectos. No cometen un delito. O una. No rompen una regla. Karsten no. No quería. Pero al final aceptó. Entramos. A rentar el coche. La señora nos ve. Y dice. Si lo renta él. Y lo manejas tú. Es un delito. Entonces Karsten ahí. Se pone a sudar. Y todo nervioso. Y yo le dije. Anda Karsten. Que hay que ser hombre. Porque la señora no hablaba. Español. Entonces. Lo rentó. Salimos de ahí. Como dos delincuentes. Y nos vamos. A un estacionamiento. A un kilómetro. Bajamos mis cosas. Al perro. Era un coche pequeñito. Pero un coche nuevo. Volteo el asiento. Y ahí el perro iba. Perfecto. Karsten estaba todo nervioso. Y viajé. De Alemania. A Bratislava. Con un mapa. Con. En unas hojas. Apuntadas las cosas. Manuel. O sea. La ruta. Y luego pasa otra cosa. Que es nuevo en mi vida. En ciertas carreteras de Alemania. No hay límite de velocidad. Y entonces. Según yo. Manejaba rápido. 150 kilómetros por hora. Y pasaba. Y de repente. Me cogía en una curva. Y atrás de mí. Tenía un. Un Ferrari. Una cosa así. Y me pitaba. Para. Para. Para que yo me quitara. A 150 kilómetros. En una curva. Manuel. Con un coche pequeñito. Yo sentía. Que se movía todo. Y asustado. Entonces. Tuve que ir aprendiendo. Muchas reglas. Muy diferentes. A. A lo que es México. Manuel. Pero total. Que con el mapa. Y todo. Llegué. Llegué a Bratislava. Llegué al estadio. Cuando ya estaba yo. Estacionado. Afuera del estadio. Yo ya me sentía. Como si fuera. A México. Es mío. El lugar es mío. Yo feliz. Llegué. Vi por primera vez. A Ronnie Van Der Beek. A Pierre Baltrum. A Ger Van Der Beek. A muchos. O sea. Tanta gente. Que yo solo conocía. En video. Haz de cuenta. Que yo había llegado. A Disneylandia. O a Hollywood. O no sé. O sea. Era increíble. Entonces. Ahí estaba ya. El otro participante. De México. Que es una persona. Él es de Panamá. Vive en México. Pero representó a México. Y él me presentó a una otra persona. Y yo saludé a todos los demás. Algo muy curioso. Es que mi inglés. En aquella época. Era poco. Pero aprendí. Que si yo les hablaba en español. Los ponía un poco nerviosos a ellos. Y entonces. Me decían inglés. Y yo pues hablo poco. Pero entre español. Inglés. Ahí. Ahí. Hacíamos algo. Entonces. Empecé a saludar a todo mundo. Y a conocer. Y a ver los entrenos. Y aprender. Y el. Ya traía yo experiencia. Hace un mes. Del mundial de la FCI. Tengo que contar esta anécdota. Del mundial de la FCI. Antes que se termine. Había una modelo de Brasil. De la marca FIAT. De los automóviles FIAT. Y yo empecé un poco ahí. A voltear a verla. Y a mí. Estaba Martín. Martín Nutzen. Y me dice. Eh. La vas a invitar a la cena. De. A la cena de. De. No sé cómo se llama. Del evento. Y yo no contestaba. ¿No? Y entonces Martín. Me vuelve a preguntar. ¿La vas a invitar? Y le digo. No. Y me dice. ¿Por qué no? Estaba la marca. Vende. La marca de petos. Fravo. Todo esto. Y le dije. Porque. O la invito a ella a cenar. O compro. Manga. Peto. Compro todo esto. Entonces. Cuando Martín. Me ve llegar. Con el. Todo el equipo de perros. Y me dice. No la has invitado. ¿Verdad? Le digo. No. Prefiero el equipo. Que invitarla. Y Martín. Moría de risa. De. De. Que para mí. Era más importante. Eh. Todo aquello. Para mí. Era mágico. Ver. Tanto equipo. Manuel. Pelotas. Este. Todo. O sea. Todo era nuevo para mí. Pero bueno. Todavía Martín. Se acuerda de esa anécdota. Y ya. ¿Cómo se burla de mí? Este. Este. Luego. Llego a Bratislava. Eh. Veo todo aquello. Tuve la suerte. La fortuna. De. Poder ver. Y andar un poco con el equipo de Bélgica. Imagina tú. A Ronnie. A Christine Sodenberg. A Gert. A. Estaba. Ah. ¿Quién más? Grandes. Puros grandes. Los vi entrenar rastro. Los vi hacer obediencia. Los vi. Eh. Le pedí ayuda a Gert. Para el entreno oficial. De mi perro Exxon. Me fue muy mal. Y. Y entonces me dice. Ah. Se llama Luke. Un amigo que también va mucho a España. Es muy amigo de España. Vive en Bélgica. Pero viaja mucho a España. Y habla español. Me dice. ¿Y tú por qué casi no entrenas? Y le digo. Porque mi perro no necesita entrenar. Le digo. Mi perro necesita dormir. Fue tan duro el viaje. Tan. Tan duro. Entonces. Fue durísimo en Bratislava. Encontrar un médico veterinario. Durísimo. O sea. Busqué por todos lados. Recorrí toda la ciudad. Lamentablemente. La organización de Bratislava. No te lo ofrecía de una manera fácil. Pero lo encontré. Lo encontré. Vino. Me dio el medicamento. Para que el perro se. Relajara un poco. Y estuviera. Descansara. De ahí. El perro. Aprobamos las tres fases. Nos fue muy bien. Bueno. Bien. Pasamos. Aprobamos. Yo había reprobado en Italia. y yo estaba feliz con eso. Feliz. 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 Una. Una experiencia importante. Ven hijo. Ven conmigo. Una experiencia importante. Fue que. Me senté a un lado. Hijo. Me senté a un lado de. De. Conviví mucho con el equipo español. Puedo. Ya poco hijo. Y pude escuchar de los españoles. Eh. El tema del estrés. Que el perro ejecutaba la orden. Pero el estrés. Y que se calificaba el estrés. Y empecé a aprender mucho. De. De. Los españoles. En ese momento. Eh. Me. Hice una buena. Relación. Química. Con Raimond Gavarro. Raimond. Sí. Sí. Gran. Gran. Gran persona. No lo veo. Desde ese 2007. Pero. Es alguien que. También. Tuvo un gesto. Hijo. Todavía no te vino. ¿Cinco minutos? No. Un poquito más. ¿Cinco minutos? Raimond se dio cuenta. Que Exxon y yo. Dormíamos en el coche. Eh. Y Raimond. Fue. Me buscó. Y me dijo. Aquí hay una habitación pagada. Para que. Tú y Exxon. Puedan estar. Este. Dormir bien. Como todos los demás competidores. Iba Raimond y otro chico. Creo que lo pagaron entre los dos. No lo recuerdo bien. Pero el otro chico. No me acuerdo el nombre. Pero. Gracias Raimond. Este. Le agradecí mucho. Pero no. No. Seguí durmiendo en el coche. Porque para mí. Y ya estar. Ahí en el estadio. En el estacionamiento. Me permitía estar seguro. Que. Que lo iba a lograr. Que iba a estar. Y si yo estaba en el hotel. O en otro lugar. Y me perdía. O no llegaba. Al no tener GPS. En los mundiales. Manuel. Me tocó ver. Organizadores. Dejar atrás. A participantes. Y en la. En la organización. De los mundiales. Cuando viajas. Ellos. Tratan de hacer. Lo mejor que pueden. Pero muchas veces. No es suficiente. Y hay competidores. Que vamos con. Que no tenemos tanta experiencia. Y los organizadores. Tratan igual. Al campeón del mundo. En el aspecto. De los tiempos. Como al que no tiene experiencia. Ya. Si me pongo de un lado. Se me hace injusto. Pero si me pongo del otro. Vamos a un mundial. Y se trata de sacar. Al campeón del mundo. Pero si queremos. Que esto crezca. Debemos de darle. Un mejor trato también. A los países nuevos. A los competidores nuevos. Pero. Hay mucho por hacer. Mucho. Mucho por hacer. Pero yo. Por eso. Fue una de las razones. Que no me salí del estadio. Porque ya estaba ahí. Ya no me podía perder. Y por eso. Yo dormía también. En el coche. A mí me tocó también. En un mundial. También. Ángel. Que fui yo con el. 2000. Creo que fue. Yo también dormí en el. En el coche. En una tienda de campaña. Exactamente igual. Exactamente igual. Y el equipo nacional. En otro. Y yo en este caso. No tenía tampoco. Bueno. El dinero que tal. Y sé lo que pasa por eso. En concreto. En Bélgica. Y en Bélgica. Fue en Bélgica. Ok. En Bélgica. Exactamente. Pero. Pero lo bien que se siente. Lo que has logrado. ¿No Manuel? Esas situaciones. Te voy a explicar. Esas situaciones. Esas situaciones. Te marcan. Además. Estás bajo presión ahí. Sí. Te das cuenta que. Yo te voy a explicar. Yo cuando llegué a Bélgica. Yo llevaba dos malis. Y aparré. Puse a un mali. Una tienda de campaña. Una tienda de campaña. Yo en concreto. Me fui a una tienda de campaña. Que había encontrado por aquí. Cogí el coche. Me fui para allá solo. El equipo había concertado habitaciones por allí. Pero yo no tenía el. No me daba. No me daba. Yo fui sacada del dinero de donde estaba lleno el trabajo. Irme. Y yo recuerdo llevarme un martillo. Un martillo. Picar la piqueta. Tenía un mali. Amarrarlo en la puerta. Y el otro perro. La perra que yo competía. Dentro. Y el otro perro vigilando fuera. Como el que tiene un perro. Como el que tiene un perro en un cortillo. Sí. Pero esas situaciones. Esa expresión. Hay momentos. Hay que. Por lo menos. Te vienes abajo. Te derrumba y todo. Pero después. Con el paso del tiempo. Te das cuenta. Que superas esas cosas. Y eso. Y eso. Y eso. Eso hay que pasarlo. Eso hay que pasarlo. Te vas curtiendo. Va uno curtiendo. Y van. Van marcando la vida de uno. Y hacia dónde queremos ir. Yo he sido muy feliz. Muy. Muy feliz. Hago lo que más me apasiona. Mi participación en Bratislava. Fue muy buena para mí. Crecí muchísimo. Mucho. Mucho. Y luego. Estaba yo muy feliz. Porque participó también Volkantuk. Un alemán. Que traía un perro Satori. Satori Saro. Quedó tercer lugar del mundo. A mí me dio muchísimo gusto por Karsten. Porque soy un amante. Un gran. Gran fan de los Satori. Del trabajo de Karsten. No solo de Karsten. De su esposa. De Mire. De sus hijos. Entonces para mí fue increíble. Tercer lugar del mundo. Yo lo sentía como mío. Con este perro. Con Satori Saro. Y luego Exxon. Aprendí mucho. Luego. Tengo otra gran anécdota. Al regreso. A Dinamarca. Karsten me dijo. Pues fácil. Te vas siguiendo al equipo de Dinamarca. Y ya no te pierdes. Ya no hay problema. Y entonces. A una. A una fotógrafa. Le roban su cámara. Ya se acabó la organización. Todo. Y la roban. Y me pide que la ayude. La empiezo a ayudar. Y esto. Pero en lo que la ayudaba. Y tal. El equipo danés. Se fue. Son muy puntuales. Muy muy puntuales. Ellos en todo. Y donde me río mucho. Cabrón de Karsten. Le digo. Y ahora. Para regresarme. Entonces Karsten agarra la hoja. Con la que vine. Y la voltea. Y le dice. Al revés. Y el cabrón me dice. Pues ahora al revés. Y yo. Ya está. Y así viajé. Así viajé. Regresé a Dinamarca. Muy cansado. Pero llegué. Dormí muy poco. Y me puse a entrenar. Manuel. Me puse a entrenar. Y. Con la promesa. Yo sabía. Que iba a volver. Con Exxon. Con un año más de experiencia. Y con un gran trabajo. Tenía tanta química con este perro. Y trabajaba tan, tan bien. Vamos. El perro fue titulado en IGP-3. Y su siguiente prueba. Fue de dos mundiales. Nos faltó. O sea. Los perros que llegan a los mundiales. Son muy pocos. Los que hacen esto. O tienen un gran equipo. Son gente con mucha experiencia. Pero al perro le faltó mucho fogueo. La cosa que aprendí yo. En Italia y en Dinamarca. En Italia y en Eslovaquia. Es que yo volteaba y veía a todos los grandes equipos. Muy tranquilos. Tomando cerveza. En la fiesta. Estaba bailando. Y es que ellos hacen el trabajo. Todo el año. O desde que cogen al cachorro. Pero tienen un ritmo. Siempre el mismo. Parejo, parejo, parejo. Acá en México. Tanto en el RIM francés. Como en el IGP. Dejamos casi todo para el final, Manuel. Y queremos meter presión al final. Y o lesionamos al perro. O rompemos al perro. O el perro ya no quiere seguir trabajando igual. Y aprendí de esa experiencia con Exxon. Y de voltear a ver a los grandes. Ahí conocí a Mía. Conocí a muchos. O sea, a Martín en Italia. Ya le logra la segunda mejor obediencia del mundo. Yo espero que un día a Martín. La revolución le haga. Le haga justicia. Porque es un grandísimo. Deportista. Que lleva el trabajo del Shutkun al extremo. Y me encantaría verlo en un podio. Mi gran ejemplo maestro. Fue viéndolo a él. O sea, de lo que yo hacía. De titulación de perros de IGP. A verlo a él. Era de la tierra a la luna. Después con Exxon. Regresamos a México. Lo estaba yo preparando para el campeonato nacional. Y el perro. El perro me muere de una torsión gastrointestinal. La cosa más dolorosa de toda mi vida. Ha sido que muriera Exxon. Mis abuelos. O algún amigo o algo. Pero que haya muerto Exxon. Realmente marcó mi vida. O sea, nunca he sentido tanto dolor como la muerte de él. Le llamo a Karsten. Me acuerdo que estaba llorando. Ah, antes de pasar a Karsten. Murió de una torsión gastrointestinal. Muchos perros mueren de torsión gastrointestinal, Manuel. Muchos. El perro de Ronnie. Creo que murió de eso hace poco. Grandísimo perro Corky. Yo hace, desde hace dos años, practico a mis perros, a todos, la gastropexia. O sea, sí. Y vamos, otros perros en mi vida de entrenador se han torcido y el veterinario los cose. Y tienen una vida normal. Después yo encontré un veterinario que trabajó en el ejército de Portugal, en Estados Unidos. Y él hace la gastropexia. No solo cose, hace un algo un poco mejor. Pero al fin y al cabo es gastropexia. Porque es una pasada, Manuel, que cuidas al perro. Que no sabes por qué se va a torcer. No solo se tuercen por estar entrenando. No solo se tuercen por haber comido. No solo se tuercen porque saltó. No solo se tuercen porque traga muy rápido. O porque están lamiendo la reja por el aire. Se tuercen de la nada, Manuel. De nervios, de estrés. Y si a nuestro pastor alemán, o no sé si a Manuel, no, también le pase. Entonces, podemos evitar un tema tan doloroso. A mí me ha funcionado muy bien. Muy, muy bien. Entonces, como consejo, si pueden hacer la gastropexia a sus perros, háganlo. Pero, muere Exxon. Le llamo a Karsten en llanto total. Y Karsten me dice, Ángel, tengo una hembra que la quiero para ti. Karsten y yo hicimos una gran amistad. Me quieren mucho. Los quiero mucho. Les agradezco en el alma todo lo que han hecho por mí. Y me dijo, tengo una hembra, una hija de Quimbo Cartago. Mismo padre de Exxon. Y me dice, y es para ti. Pero luego Karsten, a las dos o tres semanas, me dice, Ángel. Me dijo, no vengas todavía por la hembra. Porque Gator va a competir en el campeonato nacional. Y si tiene un mal resultado, lo van a vender. Y entonces, yo conocí a Gator como dos años antes. Y lo vi competir y tuvo un resultado regular. Karsten ahí, yo le pregunté a Karsten cuáles eran los dos mejores perros de Dinamarca. Y él me dijo, Javina Kerry. Perrazo, un fuera de serie y su entrenador, un fenómeno. Y me dijo Gator. Y yo dije, me dijo Gator porque es su cría. O sea, pensé adentro de mí. Porque Javina Kerry era segundo del mundo o tercero del mundo. Y Gator en el campeonato no estaba ni cerca del podio. Pero Karsten, para Karsten, los podios y los puntos que los jueces den no son tan importantes. Tiene una idea del perro y tiene una visión espectacular. Entonces, me dijo, van a vender a Gator. Y entonces, me espero a mayo. Se lo dijo, a mayo del 2008. Y voy en mayo al campeonato danés. Y veo competir a Gator. Dame un segundo. ¿Ya? No, yo te aviso cuando. Lo veo competir. Y vamos al rastro. Y hace 17 puntos en rastro. En unas condiciones espectaculares. Frío, la humedad, la hierba de. No, no, no. La hierba de 15 centímetros. Y yo dije, si sacó 17 puntos en este lugar. ¿Qué va a hacer en otro lugar más complicado? Luego vino la obediencia. Gator hace una obediencia muy fea, mano. Muy fea. Según la genética y su pedigree, no son perros buenos para hacer obediencia. Y luego la protección. El perro pegaba bien, enfrentaba muy bien. Pero luego era muy sucio. Y gruñía. Y perdía la boca. Y entonces, Cárcel me dijo, sí lo van a vender. Eran 43 perros en el campeonato. Y creo que quedó 42. O 40, algo así. Y yo volteé y le dije, Cárcel. ¿Y cuánto vale? Mucho. O sea, costaba mucho dinero para mí. Y yo solo tenía la mitad del dinero. Y le dije, Cárcel, este, es lo que tengo. Y me dice, y son mis ahorros. Y me dice, yo voy a poner la mitad. Yo pongo la otra parte que tú no tienes. Me dijo, yo quiero a Gator. Yo quiero ver a Gator contigo. Y Cárcel compra a Gator. Y así es como venimos a México. Un trabajo increíble de conocernos. Gator es hermano de Exxon por padre. Son hijos de Kimbo. La madre de Gator y la madre de Exxon son hermanas. Hijas de Ocar, las dos. O sea, en el pedigree eran lo mismo. Pero ya como perros eran muy diferentes. Y busco a mis mejores amigos de la infancia, de la adolescencia. Y les pido que me empezaran a ayudar a entrenar. Y así formamos un equipo. De entre ellos estaba una grandísima amiga, grandísima amiga, la señora Carmen. Que siempre estuvo para ayudarnos, echarnos porras, ánimos. Mi amigo Marcos y mi primo Fer. Ese era el equipo para preparar a Gator. A mí me sirvió mucho, me han servido mucho la película de Alma de Héroes. Ganadora de Oscar, creo. Y esto es una historia real de este caballo. Y yo escuché todo lo que decía el entrenador. Un jinete con un fracturado, fracasado. Un entrenador alcohólico y un dueño superando la muerte de su hijo. Y la bancarrota de sus empresas. Y cuando hablaban del caballo y todo esto. A mí me marcó mucho esa historia. Y entonces me pongo a tratar de recuperar al perro. Y de irnos a la base como si fuera un cachorro. Y claro que había presión. De entrada, Gator fue un perro con el que usaron mucha electricidad. Siempre trajo el cuadro electrónico. Pero apagado. Este, conmigo lo usé una vez en mi vida, creo. Pero ese condicionamiento de lo traigo, lo uso, te engaño. Trabajé para que Gator no fuera ese perro que. Gator prefería recibir la descarga. Pero hacer lo que él quería que obedecer. O sea, no entendía bien. Y el perro decía, me vas a dar toques. Pero voy a seguir mordiendo. Que es lo que más me gusta morder. En el rastro, cuando se ponía difícil, el perro se bloqueaba. Seguro le caían un castigo o algo. Yo no. Yo me fui a la base de cualquier ser vivo. El instinto de sobrevivencia, Manuel. Sobrevivir. Y eso, para mí, a través de la comida. Y lo empecé a presionar con la comida, con la comida, con la comida, con la comida. Y el perro empezó a comer en la obediencia. O sea, su comida era en la obediencia o en el rastro. En mis manos o en la pista de rastro. Entonces, el perro fue, fue este, se le fue abriendo un, un, herramientas. Y después, todo era miel sobre hojuelas entre el perro y yo. Pero llega el mundial de Estados Unidos 2008. En Florence, Kentucky. Califico, pero califico en mi país, en mi, en mi estado. Yo sé lo que es salirte de tu casa, de tu región, el avión, dormir en un hotel. Y vamos. No tuve agitador, lamentablemente, que me ayudara al trabajo que llevaba con él. Una anécdota increíble que me gustó mucho. Bueno, un amigo de, de, de México, tiene mucha más amistad en España con Pedro Luis. Él se llama Mariano Palacio, es un buen amigo. Entonces, cuando nos, cuando nos presentaron los campos de rastro donde podíamos practicar, eran infumables. O sea, no se podían entrenar ahí, era un parque y la gente. Y, entonces, Mariano y yo cogimos el coche y nos salimos de la ciudad a buscar campos de rastro. Encontramos unas granjas increíbles. Ese es mi hijo. Así se hace. Este. Entonces, así como yo me salí a buscar los campos de rastro junto con Mariano, mi hijo sabe que tiene que jalar la mesa para hacer su tarea. Muy bien. No, no es tarea, es algo de la guerra. Eso, hijo. Entonces, encontramos unos campos de rastro fantásticos. Pero llega el equipo español que también estaba batallando con los rastros y Mariano les ofrece los campos que nosotros habíamos encontrado. Yo, yo quería ver rastrear a Pedro. Y. Que llevaba a Blitz ahí en esa época, ¿no? Llevaba a Blitz, a Blitz. Y entonces, yo entrené con Gator un poco más temprano y el perro hizo un rastro fenomenal de 98 puntos. Y vi rastrear a Pedro con mucha comida y artículos y correa corta. Y yo por dentro de mí decía, este, no viene al mundial o lo va a titular o qué pasa. Pero al final del mundial, Pedro era campeón del mundo. Fue campeón. Y yo era, yo saqué 70 y algo puntos en rastro. La manera, o sea, para mí eso que hizo Pedro, de, de, de entrenar para competir. Y muchos entrenamos como si fuera competencia. Entonces. Son cositas que la vida te va dejando y que, error a cierto, sigues aprendiendo. Me fue mal. Bueno. Para mí me fue fantástico en rastro. Porque. Mira tú que Carsten se levanta temprano para ver mi rastro. Y Carsten invita a Helmut Reiser a ver mi rastro. Imagínate la presión que era para mí, tener a Helmut ahí para ver mi rastro. Y yo, yo tenía muy grabado el rastro de Gator de Dinamarca. Lo único que yo le quise enseñar a Gator, y le trato de que lo tengan todos mis perros de rastro, es a no rendirse, Manuel. Te puedes equivocar, te puedes perder, pero que siempre sigas buscando. Que no te rindas. Y fue lo que yo traté de enseñarle a Gator. Logramos setenta y algo puntos. Salí feliz. Me preguntó una persona, ¿por qué estás feliz con setenta y ocho puntos? Le dije, ¿por qué? Porque otra vez había hecho el diecisiete. Y vi a mi perro. Se perdió. Regresó. Encontró. O sea, mostró corazón. Eso es lo que para mí valía muchísimo. Luego no tuve un figurante que me ayudara. Un poco de política, curioso. Raro que sí. Raro, ¿eh? Sí. Cuando hay intereses, Manuel, a veces se extraña a la gente honesta, a la gente buena, al buen deportista. Y yo he tenido que conocer ese otro lado, pero tengo claro qué no quiero hacer en la vida. Y de dónde tengo que cuidarme también. Entonces, saco una prueba de protección regular. Pero luego, saco una de las segundas mejores obediencias del mundial, mano. Con noventa y cinco puntos. Pedro también hizo noventa y cinco puntos. Y el campeón hizo noventa y seis. Fue Andreas Bender. Creo que él y yo fuimos pareja para hacer la obediencia. Eso fue fantástico porque el primer gran mensaje que recibo fue de Martín. Martín para mí es uno de los mejores del mundo para hacer obediencia. Y que él me buscara y que me felicitara. Y me dijo, yo nunca en la vida, nunca, nunca, nunca creí que Gator pudiera hacer esa obediencia. Entonces, me encantó cómo puedes romper con lo que te cuentan, con lo que otros dicen, con un poquito con lo genético. Si trabajas con buena técnica, si te apegas bien a los instintos, si conoces tus debilidades, tus fortalezas. Gator logró una de las mejores segundas obediencias del mundo. Siento que, dicho por Martín, nunca hubiéramos pensado que el perro hubiera logrado eso. Entonces, fue redondo para mí. Redondo, redondo ya con eso. El equipo mexicano logra una grandísima participación por equipos. No hemos podido lograr conjuntar otro equipo donde vayamos en equipo, donde nos apoyemos, donde estemos todos. México es muy, muy grande. Hay muy pocos deportistas top. Realmente, agitadores, formadores. O sea, es muy poco. Cuidado, hijo. Entonces, mira tú que ese año quedamos por delante de República Checa. Por equipos. Dame un segundo, hijo. Hoy en día, República Checa ya ha sido campeón del mundo varias veces. Individualmente y por equipos. A mí me encanta lo que han hecho los checos con sus líneas, cómo se han reinventado. Entonces, yo lo he platicado en algún momento con amigos. ¿Qué dejamos de hacer que los checos sí lograron hacer para que nosotros hoy ni siquiera aparecemos por equipos, Manuel? Y República Checa son campeones del mundo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, por aprender. Pero ahí se acaba mi mundial de Estados Unidos. Regreso a México. Sigo fortaleciendo a Gator. Un tema bien importante. Empiezo a preparar mucho a Gator físicamente. No solo lo que hacíamos en el campo. Afuera. Un poco de pesas. Un poco de natación. Un poco de tantas cosas. Que le permitieron al perro. Con ocho años y meses. Ocho años. Siete, ocho meses. Lograrse el tercer lugar del mundo. Cuando viajamos al mundial. Bueno, yo hago el nacional. Organizo el campeonato nacional. Toca en mi ciudad. Me toca hacer la mejor protección del nacional. El mejor rastro y la mejor obediencia. De ahí viajamos al mundial. Yo tenía en la cabeza entrar a los mejores. Veinticinco del mundo. Ese era mi sueño, Manuel. Pero siempre por dentro estaba sonriendo. De si se descuidan. Algo podemos hacer. Ya yo iba con mucha más confianza. Llegué a Dinamarca. Conté con la ayuda de Karsten. De su familia. La de Martín. Es un fenómeno. Como hombre de ataque. Martín como figurante. Acaba de ser el agitador del mundial. Él de Dinamarca. Es fantástico. Fantástico. Yo hice el trabajo en México. Y llegué con Martín a apuntalar. Cosas bien importantes. Martín supo poner al perro. Lo interpretó perfectamente a punto. Viajamos de Dinamarca a Alemania. Hicimos una buena pretemporada de diez días en Dinamarca. Ya cometimos menos errores en la preparación, en el horario, en la comida, en todo. Y llegamos a Alemania. Bien curioso. Porque llegamos a Alemania y nuestros anfitriones manejamos toda la noche para llegar a Alemania. De Dinamarca a Alemania. Llegamos un poco tarde. Desde ahí, los alemanes llegamos y oiga que la puntualidad y que México y que... Entonces, yo bajé al perro solo a caminar. Y a que estirara y que calentara y que caminara. Tengo muy claro hoy el tema de que el perro es un atleta. Y que debe estar bien alimentado, bien trabajado. Pero sobre todo, Manuel, bien descansado. El perro tiene que descansar muy bien para poder recuperarse de todas las cargas de trabajo. No termino, ya casi, pero voy. ¿Me esperas? Todavía falta, hijo. ¿Todavía voy? No, ahorita le doy yo. Que coma conmigo. Entonces, los alemanes se molestaron un poco. Porque yo en vez de ponerme, bajara, entrenar rápido. Me bajé a calentar a mi perro. A que estirara, a que caminara, a que... Y ya cuando calentó un buen rato. Llegué a entrenar y lo traía yo con collar y correa, Manuel. Una cosa corta aquí, una cosa pequeña acá. Y terminé en cinco minutos, Manuel. Me preparé para hacer entrenos de cinco minutos. Porque yo sé que en el mundial, nomás te van a dejar cinco minutos. Entonces, ya en el mundial, cuando nos toca entrenar, íbamos tres de México. Yo los aproveché muy bien. Muy, muy bien. Gator switchaba muy bien. De la obediencia a la protección. O sea, me preparé para conectarlo y desconectarlo. Porque yo vi a mucha gente, o todavía, cómo batallan. Si en el mundial te toca primero hacer protección. Y al día siguiente te toca la obediencia. El perro entra pensando en protección. Y no se conecta en la obediencia. Entonces, hice una buena preparación, una buena estrategia de todo esto. Tenía claves también para que el perro siga obediencia o siga protección. Antes de entrar al estadio. Y de ahí hago mi entreno, igual, pequeñito, de maravilla. Cuando yo salgo y me siento, hay una chica de España. Que se me acerca y me dijo, tú entrenas con Micaela Noche. En ese momento, Micaela era la campeona alemana, perdón. Y le dije, no, sé que es la campeona alemana, pero no lo entreno con ella. Y me dijo, has entrenado exactamente lo mismo. Y con la correa y todo. Como si yo trajera un perro de titulación, Manuel. Entonces, me llamó la atención. Y luego va al sorteo. Me toca rastro. Unas condiciones muy, muy, muy... A ver, ¿cómo lo digo? Se podía trabajar. Difíciles, pero podías trabajar. El viento, las palomas, tal, el tanto. Muchas cosas, pero estábamos listos para eso. En el mismo grupo me toca Haru Omasuda. Juez de mundiales, campeón mundial, o sea... Él pasa antes que yo en el grupo y sale muy molesto. Y dice que esto es una tal y tal y que así no se puede trabajar y que... Él saca ochenta y algo y yo saco noventa y cuatro. Yo estaba fascinado. De ahí... Fíjate tú lo que son las cosas. Llegamos al estadio. Como yo rastro el primer día del mundial a primera hora. Me toca ver el tablero electrónico en el estadio. Y Ángel Preciado, los autores gatos, primer lugar, noventa y cuatro puntos. Y yo como turista, me pongo a tomarle fotos a aquello. Y se me acerca uno de los alemanes de los anfitriones medio molesto. No hicimos química. Y me dice, tómale foto porque es el único momento en que vas a estar ahí. Y sí, bien. O sea... Sonreí. Fui político. Pero son cabrones. Y siempre te vas a encontrar piedritas en el camino. Luego, me toca la protección. Bueno, para esto, bien curioso. Y se lo quiero agradecer. Volví a tener complicaciones económicas en el mundial. Pero llega nuestro capitán. El capitán de México. Que es un tipo netamente de belleza. Es más, no debió ni haber ido él. Tenía que haber ido otro. Pero él fue. Es un tipo que ha ido, sigue el alemán de belleza 15 veces. Y él fue. Entonces, estaba yo sentado un poco triste porque estaba haciendo las cuentas y no me alcanzaba para bien para lo del hotel y eso. Y me dice, en mi hotel, un hotel económico, Manuel. Me dice, si pagamos 10 euros más por día, nos ponen otra cama. Y le dije, venga. Le digo, fíjate, curioso. Siendo mexicano, él me lo ofrece y yo le pregunto. ¿Y me ayudas? O sea, ¿lo harías? Sí, me dijo. Entonces, él me ayuda, Ricardo García. Llegamos al hotel, nos acomodamos. Gator tenía una cosa que era un fenómeno. Podía dejar el alma en la protección o en el trabajo, pero a la hora de descansar, dormía muchísimo. Entonces, el perro se recuperaba muy bien. Llegamos al hotel, acomodamos todo, dejamos al perro. Pero, el baño era de esos como de avión, de los aviones. Sí, eso pequeño. Entonces, le digo, pues vámonos al mundial, vamos a ver todo. Y me dijo, tráete al perro. Le dije, no, 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 aquí déjalo, que duerma, ¿para qué lo llevo? Y me dice, no, no, no. Me dice, es que, y si rompe la habitación, si hace pedazos los muebles y la cama. No, 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 le digo, es un perro muy educado. Y él no terminaba por convencerse, porque él tenía en su cabeza grabado pastores alemanes de jaula o otra cosa, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos, fuimos al estadio a ver todo, a ver entrenar. Increíble. Nos preparamos. Gato viva entrenado. Llega el entrenamiento oficial, donde están los cuatro figurantes o seis. Se le seleccionan en la parte uno a Vincenzo, un italiano, velocísimo, velocísimo. Y Vincenzo mantuvo el ritmo del perro uno de la mañana al último perro de la tarde. Era impresionante el señor. Cuando ven que lo eligen a él. No, me acuerdo que muchos voltearon a ver a Martín como para que, ayúdanos a entrenar para que el perro esté más activo, o sea, esté más despierto para el escape. Martín es muy rápido. Y voltea, me dice, ¿tú no vas a entrenar? Le digo, no, yo ya entrené. O sea, yo hice el trabajo en México porque yo estudié a Vincenzo desde México. A los cuatro figurantes del mundial yo ya los tenía en video, en YouTube. Yo me agarré todas las herramientas que pude. Hoy en día es más fácil todavía, Manuel. O sea, desde los campos de rastro, el clima, o sea, tantas cosas. Para hoy en día. Entonces, pero yo ya sabía que Vincenzo era rápido. Llegamos a la protección, calentamos muy bien al perro. Y vamos, este... Hay un competidor danés que se llama Klaus Moritzsen, que es cuarto del mundo en la bus del 2008 con Satoris Mikon. Él fue cuarto del mundo. Yo le decía, puedes ganar el mundial, puedes ser campeón mundial. Y él decía, no, 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 tranquilo, tranquilo. Él siempre mantuvo la calma. Cuando yo estaba, él me decía, puedes ser campeón mundial. Y yo, no, no, no. O sea, me estaba regresando el favor. Lina Carson me dice, queremos que Gator tire al agitador. Yo le dije, no, yo no quiero que lo tire. Le dije, yo quiero que haga puntos. Porque yo para mi carrera necesito quedar en un ranking mejor. No necesito que me aplaudan. Necesito un lugar. Yo quería que Gator hiciera puntos. ¿Ya? Entonces, Lina me decía toda la suerte del mundo. Karsten, todo el equipo. Y llegan los 100 puntos. Yo no conocía ni al juez, ni, o sea, muchas cosas. O sea, hoy en día conozco a medio mundo. Pero en ese momento era totalmente... Bueno, no tan desconocido. Ya tenía unos mundiales. Pero nadie apostaba porque yo fuera a lograr ese resultado. Cuando el juez dice 100 puntos, yo volteo a ver el tablero para ver que no era una broma. Porque aparte de en inglés y todo, yo era así como... Y bueno, increíble. O sea, increíble. Entonces, mi anécdota con Karsten sobre los 100 puntos es que desde que yo llegué a Dinamarca, yo le preguntaba a Karsten si alguien en la historia había logrado 100 puntos en un mundial. Y él me dijo que no, que nadie. Pero me dijo, nadie los va a hacer nunca. Y yo le decía, Karsten, esto se ha hecho para romperlo. Claro que sí se puede y que nadie va a lograr 100 puntos en un mundial. Y otra apuesta fue que si un Satoris se metía a los primeros 10 del mundo, Karsten se iba a quitar la barba. Karsten tendría 15 años o 20 sin quitarse la barba, no sé cuánto. Entonces, pues lo logramos. 100 puntos en el mundial.